Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 17 de febrero y son las 10 y 25 horas peninsular en España, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar de los jesuitas, de su expulsión y si tuvo algo que ver con el fin del imperio, de la monarquía hispánica. Para ello tenemos con nosotros al padre Gabriel Calvo Zarraute. Antes de darle paso al padre y que nos dé esta estupenda charla que seguramente nos va a dar, voy a dar paso como es habitual a nuestro presidente, Ángel Benzal. Ángel, cuando quieras, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alberto. Muchísimas gracias, padre Gabriel, por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. A todos los compañeros que nos siguen todos los fines de semana. Y bueno, sobre Héroes de Cavite comentar que somos una asociación de divulgación histórica hispanista, que organizamos eventos como Hispania-Cartagena en octubre. Ahora vamos a organizar unas jornadas también en Madrid, precisamente el viernes que viene. Y vamos a coordinar la gira de Capitán Perú, 25 días por toda España, ¿no? En 16 provincias. En 16 provincias, una alrededor de 21 conferencias. Con todo el esfuerzo logístico que eso implica, gracias a la colaboración de los compañeros que están de delegados en las respectivas provincias. Pues dicho esto, te vuelvo a dar paso. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Y antes de dar paso al padre Gabriel, voy a leer brevemente su currículum, que lo voy a sacar de la portada de uno de sus libros, que luego recomendaremos su compra. El padre Gabriel Calvo Zaraute es sacerdote de la Diócesis Primada de Toledo. Licenciado en Estudios Eclesiásticos. Diplomado en Magisterio. Licenciado en Teología Fundamental. Licenciado en Historia de la Iglesia y grado en Filosofía y licenciado en Derecho. Además, en la actualidad es parrocurral en los montes de Toledo. Como él mismo dice, y luego nos explicará por qué, es el precio de la libertad. Don Gabriel, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la llamada de Héroes de Cavite. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Y bienvenidos a todos los seguidores que nos acompañan esta noche en España, noche en España. Bien, tenemos que empezar, hay que diferenciar siempre que palabras que se asemejen no por ello significan lo mismo. No es lo mismo ser pacífico que ser pacifista, no es lo mismo amar lo propio de tu nación, lo nacional, que ser nacionalista, y no es lo mismo admitir que han existido siempre en la historia de la humanidad y siguen existiendo conspiraciones, que ser un conspiranoico, que de conspiraciones hasta en el cartero o en el repartidor de las pizzas. Bien, lo que voy a intentar explicar esta noche, esta expulsión de los jesuitas de la monarquía hispánica, de la monarquía católica, del imperio español, hay que, para poder comprenderlo en toda su amplitud, hay que verlo dentro, o mejor dicho, como el fruto de una conspiración que no buscaba solamente la expulsión de los jesuitas de España y de sus provincias de ultramar, sino que también, previamente, a los jesuitas les expulsó de las distintas cortes borbónicas. Se les expulsa primero de Portugal, se les expulsa de Francia, y en definitiva, toda esa coalición de cortes, al final conseguirán que sea el mismo papa el que disuelva la orden. Luego, no estamos hablando de una cuestión puramente restringida al ámbito español, ya ni siquiera restringida al ámbito europeo, occidental, sino que estamos hablando de una cuestión que tiene un alcance mundial, insisto, por esta apelación de las cortes borbónicas al papado y por la presencia de los jesuitas en puestos de misión, no solamente en América, también recuerde en Asia, desde San Francisco Javier, y también en África, incluso en América del Norte, donde muchos jesuitas también serán mártires de los indígenas, si no recuerdo mal, de los siroqueses. Pues bien, esta expulsión de los jesuitas de las distintas naciones católicas se lleva a cabo entre 1758 y 1767. Yo soy muy repetitivo cuando explico, pero repito mucho porque la repetición es la base del aprendizaje, por eso se ha desterrado la memorización de los sistemas educativos modernos, y por eso la gente ya no aprende nada, porque no memoriza, y no se memoriza porque no se repite. Perdona, Gabriel, vamos a avisar a nuestros oyentes que efectivamente, además una cosa que se me ha olvidado, que tenéis tú y otros sacerdotes un programa en YouTube, un canal fabuloso, que se llama La Sacristía de la Vendé, por Dios, perdóname que se me olvidó que no me lo había apuntado, y seguramente vas a tener muchos seguidores de aquí mismo de esta noche, y verán que en el programa La Sacristía de la Vendé estás constantemente diciendo esto precisamente, que hay que repetir, porque si no se repite no se memoriza. Bueno, perdona que se me había olvidado decirlo antes, continúa. Tranquilo, a ver, todo eso sí, para aprender historia, para ser un buen historiador, conocer fechas, personajes, batallas, reyes, hay que machacarlo así. Bueno, pues quédense con esta secuencia histórica, 1758-1767, en poco menos de esos diez años, nueve años, los jesuitas no solamente serán expulsados de España, sino del resto de naciones católicas, y en 1773, es cuando se han incluso disueltos por el Papa. Es decir, la orden jesuita dejará de existir a nivel jurídico en la Iglesia, a nivel canónico, hasta que después Pío VII, después de la caída de Napoleón, del Imperio Napoleón, y con la batalla, por todo, después de Waterloo y del Imperio de los Cien Días, después volverá otra vez a dar permiso para que los cuatro jesuitas, que ya tenían todos 70, 80 años al menos, pues el que quiera y pueda, vuelva otra vez a levantar la orden. Bien, ¿cuál es el motivo de esa expulsión de los jesuitas? Además, insisto, de esa forma escalonada. El motivo es que estamos en la época de la Ilustración, pleno siglo XVIII. Ilustración, la Ilustración francesa, que de hunde sus raíces ideológicas en la inglesa, tiene como finalidad el laicismo, es decir, arrancar la presencia de la Iglesia y de lo católico de la plaza pública. Muchos de sus miembros, como ellos pomposamente se llaman y de forma impropia filósofos, pues muchos de sus miembros estaban afiliados a la masonería, que es una secta anticristiana, y dentro de ese movimiento ilustrado, las distintas ramas enciclopedistas que existen, sobre todo en España, donde más se va a ver esto, por la dependencia cultural e intelectual que España en el siglo XVIII va tomando de Francia, desde el advenimiento de la monarquía, perdón, de la dinastía borbónica, con Felipe V, en 1713-1714, después de la guerra de sucesión, a partir de ahí España, cada vez en mayor medida, dependerá en lo cultural, en lo intelectual, en lo artístico y hasta en lo literario, de lo que salga de Francia. Y ese movimiento ilustrado, como después explotará en la Revolución Francesa, 1789, es un movimiento no anticlerical, que es distinto, sino anticatólico. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, no se pueden confundir, no son sinónimos. Pues ese movimiento, esa oposición intelectual a la ilustración, al enciclopedismo, la respuesta católica había sido dirigida y protagonizada por la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque la Compañía de Jesús era la élite intelectual de la Iglesia Católica desde finales del siglo XVII, que es cuando coincide el ocaso de la Escuela de Salamanca en España. Además, recuerden que una de las figuras más descoyantes de la Escuela de Salamanca es un jesuita, Francisco Suárez. Los principales son dominicos, Melchor Cano, Domingo Soto, Domingo Báñez, teólogos de Trento, Bartolomé de Carranza, todos discípulos de Francisco de Vitoria también. Pero a partir de finales del siglo XVII, insisto, cuando comience el ocaso de la Escuela de Salamanca, comienza también el ocaso del tomismo, de la filosofía y de la teología tomista. Y en ese sentido la Compañía de Jesús es más ecléctica. Suárez hace una lectura a su modo de Santo Tomás y es más ecléctico y no por ello... Es un filósofo original, pero no por ello deja de tener un menor rigor intelectual. Esto Gustavo Bueno en distintas ocasiones hizo mención a ello. Y hasta León XIII, hasta finales del siglo XIX, no empezará a haber cierta restauración del tomismo a la Iglesia. Digo esto para quien esté interesado en la filosofía, si quiere puede buscar la encíclica Eterni Patris de León XIII, 1879. Eterni Patris, se puede leer la página del Vaticano, todavía no la han quitado, todavía. No digo que no la vayan a quitar porque son capaces de cualquier cosa esta gente, pero todavía no la han quitado. Hasta entonces no había un resurgimiento del tomismo. Y luego, con ese ocaso del tomismo, insisto, a finales del XVII, pues la élite intelectual de la Iglesia Católica serán los jesuitas, que serán quien plante en cara, a nivel de ideas, los que darán la batalla cultural contra la ilustración. Ese pozo anticatólico que tiene la ilustración, por extensión, y porque además proviene donde proviene, proviene originariamente, cronológicamente, de los filósofos empiristas ingleses del siglo XVI, siglo XVII, mejor dicho, con John Locke, y después, cuando pasa a Francia, pues si se dan cuenta, son los principales enemigos de la monarquía hispánica. Luego, toda la ilustración, tanto francesa como inglesa, va a tener un marcado carácter negrolegendario, un marcado carácter hispanófono, hispanófono, perdón, un marcado carácter antiespañol. Seguimos avanzando. A nivel historiográfico, en la edad contemporánea, y esto es algo que se observa mucho en España, se va consolidando una tendencia rehabilitadora hacia el reinado de Carlos III. Desde el punto de vista de la Iglesia, yo como historiador de la Iglesia les puedo asegurar que el comienzo de la descristianización de España comienza en la época del reinado de Carlos III, 1759-1788. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a descristianizarse las élites. Y esto, a lo mejor, parece que no tiene que ver con nuestro tema directamente, sí, porque descristianizarse, descatalizarse, significa desespañolizarse. Y por eso, los primeros pasos para la pérdida del Imperio Español se darán en este reinado de Carlos III. Y aquí está el tema de la conferencia de hoy. Y aquí será definitiva la expulsión de los jesuitas. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica la expulsión de los jesuitas? No es un mero hecho político, no es una mera medida administrativa. No se trata solamente, solamente, de una preocupación que tiene el Estado burbónico. Tienen que darse cuenta que, a nivel historiográfico, nunca la historia se explica por una sola causa. Hay una causa principal, hay una causa más de mayor entidad. Puede ser o no puede ser, de hecho, la que tenga la cronología más cercana. Pero siempre la historia suele ser un conglomerado de causas. Y hay una de ellas más principal, pero eso no significa que haya otras de fondo que la estén apoyando y reforzando. El Estado de Carlos III, evidentemente, por lo que está preocupado es por la asunción del poder político. El poder político quiere asumir una serie de competencias que estaban ejercidas por los jesuitas. Los jesuitas las ejercían no en competencia con el poder real, sino de forma subsidiaria. Este principio de la subsidiariedad es un principio creado por teólogos, por teólogos moralistas católicos y, más en concreto, por teólogos moralistas españoles en la Escuela de Salamanca. El principio de subsidiariedad. Entonces, la compañía de Jesús, como el resto de órdenes religiosas, prestan un servicio donde el Estado no puede llegar. Y esa era la labor que ejercían los jesuitas, especialmente a nivel educativo, a nivel de la enseñanza. No solamente en la península ibérica, sino todavía de forma más decisiva en América. También en Filipinas, pero bueno, en América también. Y singularmente en una región que es la del Paraguay. Piensen que los jesuitas no son misioneros de primera hora en América. Porque la compañía de Jesús no se había fundado todavía cuando los españoles llegan a América. La compañía de Jesús tardará unos 45 años en fundarse desde que los españoles llegan a América. Los primeros misioneros que llegan a América, sobre todo, serán franciscanos, después dominicos, agustinos. Y los jesuitas comenzarán a llegar a América a partir de 1545-1550, cuando ya está muy avanzada toda la evangelización y bastante ya también la civilización. Bien, este dato histórico, reténganlo, por favor, reténganlo, porque es verdad. El Estado quiere tener una serie de competencias, y esto es propio también del absolutismo, del despotismo ilustrado de la época, el despotismo ilustrado, que observa que su despotismo no puede ser absoluto. Recuerden que el despotismo ilustrado es hijo incontinuador de la centuria anterior. La centuria anterior, lo que encontramos es el absolutismo monárquico, la monarquía absolutista. La monarquía absolutista que tiene unos principios que son anticatólicos, porque lo propio de la monarquía católica es la estructura polisinodial que había en España. Es decir, la monarquía está templada por una serie de cuerpos intermedios que impiden que el monarca obtenga y ejerza un poder absoluto sin ningún tipo de límite. Y la primera que pone esos límites, sobre todo a nivel moral, también a nivel jurídico, con el derecho de la iglesia, el derecho canónico, es la iglesia. Es la iglesia. Luego, lo que quiere el Estado ilustrado, es el Estado ya con Carlos III y sus ministros enciclopedistas, hablaremos después de Florida Blanca, Campo Manes y demás, el conde de Aranda, pues es arrancar una serie, insisto, de servicios que subsidiariamente la iglesia, y en este caso concreto los jesuitas, están ejerciendo, sobre todo donde no es capaz todavía de llegar el poder político, administrativo y militar de la monarquía española a esos territorios de misión de América. Entonces, como los jesuitas llegan posteriormente a las misiones americanas, pues no hay un acto formal de entrega de tal o cual territorio, pero sí que es verdad que en el territorio en el que tienen mayor arraigo y mayor despliegue de miembros y de fuerzas es en el Paraguay, las famosas reducciones jesuíticas del Paraguay. Antes me preguntaba por la película La Misión, de Robert De Niro, de Roland Joffé. Creo que esta película es bastante, bastante, bastante adecuada con los hechos y con los datos históricos, con las fuentes y con los cronistas. Bastante, bastante. Lo que pasa es que Dios es muy irónico a veces, la divina providencia es muy irónica. Y lo que hay en el ánimo, lo que hay en la intención de la película La Misión es una justificación y una apología de la teología de la liberación. ¿Qué es esto de la teología de la liberación? Pues una manipulación del catolicismo, una subordinación del catolicismo al comunismo. Claro, el comunismo implica la lucha de clases, la lucha de clases implica la lucha armada, como bien dice Marx en El Capital y después Lenin en El Estado y la Revolución. De algún modo, lo que la película estaba en el ánimo de Roland Joffé era justificar la guerrilla comunista de Hispanoamérica. De ahí luego saldrá el indigenismo actual. El indigenismo actual no es más que una mutación de esa teología de liberación marxista que sustituya la lucha de clases por la lucha tribal. Lo que ocurre es que si no te lo explican así no te enteras, no lo sabes. De tal modo que una persona que no tenga estos conocimientos simplemente ve la película pero si conoce un poco al menos de historia, sí, sí, sí que no le hace daño porque realmente fue así. O sea, con las debidas licencias cinematográficas que se toman en cualquier film pero es cierta que está muy adecuada la realidad de los hechos históricos y ahí se ve perfectamente. Pero luego yo también hablaré un poco de la película a medida que vaya avanzando la exposición. Bueno, pues estos datos históricos que están fundamentados, que son ciertos, no deben negarse de ningún modo, pero tampoco pueden ignorarse y aquí estoy haciendo mucha insistencia en esto, en que todos los ideólogos de la Ilustración, todos los ideólogos de la enciclopedia, todos los enciclopedistas buscan una sociedad al margen de la fe católica. Es su ideal. Entonces, claro, les estorban especialmente los que están dándoles la batalla intelectualmente y ya no solo a nivel de ideas y de élites intelectuales o también a nivel de calle, los que están ahí pisando calle, o mejor dicho, en este caso los jesuitas, pisando selva, pisando cordilleras, atravesando ríos, desiertos, calores, soles, fríos, lluvias, para estar con los indios. Por eso, en un primer momento, los jesuitas son expulsados de Portugal. Portugal es la primera nación que les expulsa. 1.759. 1.759. Portugal es la primera nación que expulsa a los jesuitas. Santiago Carvalho, el marqués de Pombal, que es miembro de la masonería, esto no es nada conspiranoico tampoco, porque estos son datos ciertos que se tienen por parte de los historiadores y que no se puede dudar de que hay una influencia ahí. Después, 1.759, expulsión de los jesuitas de Portugal. 1.762, tres años después, 1.762, expulsión de los jesuitas de Francia. Por lo tanto, la expulsión de los jesuitas, que fue en 1.767, 1.767, o sea, cinco años después, cinco años después de la de Francia, ocho años después de la de Portugal, pues tiene muy poco de original, tiene muy poco de original. Máxime cuando Carlos III, en la pragmática sanción de la expulsión de los jesuitas, afirma esto, Carlos III, acerca de los motivos de la expulsión, porque no da ninguno. Si ustedes acuden al decreto por el que los reyes católicos, Isabel y Fernando, expulsan a los judíos de España, en marzo de 1492, ahí los reyes católicos argumentan una serie de motivos, de motivos, por los cuales deciden la expulsión de los judíos, y bueno, esto imagino que lo saben, pero siempre es bueno recordarlo, recuerden que España fue el último, la última nación europea que expulsó a los judíos. Cuando los expulsan los reyes católicos, ya habían sido expulsados de Inglaterra, 200 años antes casi, ya habían sido expulsados de Francia, 70, 80 años antes. La última nación europea que expulsó a los judíos fue España. Bueno, pues aquí Carlos III, esta pragmática sanción no da ningún motivo por el cual expulsa a los jesuitas. Se limita a escribir que la expulsión se debe a el parecer de los de mi real consejo. Esto es un detalle no menor, porque ahí se ve cómo sus ministros, insisto, ilustrados, enciclopedistas, anticatólicos, anticatólicos en el fondo, las formas son moderados, también hay que tenerlo en cuenta, las formas son moderados. Al parecer de los de mi real consejo, he sido estimulado de gravísimas causas que reservo en mi real ánimo, en mi real pecho. No da ningún motivo ni ninguna causa en el documento oficial legislativo por el cual decide la expulsión de los jesuitas de la monarquía, de la monarquía hispánica, en las dos partes de ultramar y peninsular. Pero bueno, hay un dato clarificador que ayuda a comprender en gran medida pues este acontecimiento histórico. Primero, los jesuitas en todo el territorio de la monarquía española, del imperio español, tienen 112 colegios. 112 colegios. De esos 112 colegios, 100 estaban destinados a los jóvenes, a los hijos de la aristocracia, de la aristocracia y de la alta burguesía. La larga y fructífera tradición pedagógica de los jesuitas siempre había procedido a la conquista de las élites para a través de las élites llegar a las personas mejor preparadas y de esa forma alcanzar las capas populares. Esta fue siempre la estructura de evangelización jesuítica. Nosotros buscamos a las élites, esas élites hay que formarlas muy bien, hay que prepararlas muy bien a nivel cultural, a nivel intelectual y a través de ahí llegaremos a las capas más populares. No es desde abajo arriba, no, es de arriba a abajo porque esas capas, esas capas, mejor dicho, esas altas esferas, esas élites son las que dirigen los países, son las que dirigen las naciones. Entonces, es más fácil influir de ese modo que por abajo. Uno de los motivos por los cuales, hago un breve paréntesis, desde el Concilio Vaticano II en 1965, la iglesia está fracasando los cinco continentes, es porque se ha negado a formar élites intelectuales y por eso hoy en día hay tan pocos intelectuales católicos, muy, 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 muy pocos, porque la iglesia ha despreciado ese cultivo intelectual. Las virtudes teologales recuerden que son fe, esperanza y caridad y son de este orden, fe, esperanza y caridad. La primera es la fe, que es una virtud intelectual y sin fe lo demás no tiene sentido. La iglesia lo que ha hecho a partir del 65 es poner, la primera es la caridad y por eso, como me preguntaba antes Ángel, está primero Cáritas que enseñar la fe o defender la labor histórica de la iglesia, que es lo que estáis haciendo aquí vosotros, aunque sea de forma tangencial, aunque sea de forma indirecta, porque todo lo que sea defender la hispanidad, construir el hispanismo, justificar, todo eso es una labor a favor del catolicismo, porque son inseparables, son inseparables totalmente. Pues bien, esto hay que tenerlo muy presente, cómo funciona la estructura pedagógica de los jesuitas. Vamos a poner un ejemplo concreto. Los hijos de los principales jefes indígenas de las zonas que evangelizan los jesuitas en América, todos, todos, esos hijos de los jefes de los caciques principales son enviados todos a los colegios jesuitas para que reciba una formación muy esmerada y así puedan tener una trascendencia en el mundo profesional y en el mundo político que ayude a la elevación cultural de esos pueblos. Hay que tenerlo esto en cuenta. ¿Cuál es la consecuencia lógica de este planteamiento? Pues que la mayoría de las vocaciones que tiene la compañía de Jesús, la mayoría de los chavales, de los jóvenes que reclutan para ser los futuros jesuitas, pues se reclutan de sus colegios y se reclutan de esas clases altas, de esos hijos de los jefes de las tribus y de esa alta burguesía. Lo que implica esto, que la compañía de Jesús en su mayor parte, no entera, no completa, pero en su mayor parte está formada por hombres que provienen de estas capas sociales. Bien, seguimos avanzando. El decreto de expulsión, el decreto de expulsión. Por cierto, no sé si lo saben, la formación jesuita eran 14 años. 14. 14. 14. 14, si entrabas con 18. Si entrabas con 14 años, él sale más. Un chico que entrara con 18, terminaba su proceso de formación con 32, 33. Esto era así. Esto era así. Después de un proceso de formación de 14 años, a un jesuita le podías enviar a cualquier rincón del planeta, a cualquier ministerio apostólico. Desde una leprosería hasta una cátedra de universidad, pasando por periódicos y pasando por misiones o lo que fuera. Cuando les digo que los jesuitas eran la élite intelectual de la Iglesia, es por algo, es por algo. Y no solamente la élite intelectual, sino que también eran la élite apostólica. Eran la élite apostólica. Eran realmente los más preparados porque, insisto, un proceso de 14 años de formación, eso no voy a decir que te haga invencible, pero desde luego te hace una persona en lo intelectual, en lo religioso y hasta en lo psicológico, en lo psicológico te hace muy fuerte, muy fuerte. Y además, después de lo que les he dicho, de dónde provienen a nivel social de esas capas altas la mayoría de las vocaciones que integran la compañía de Jesús, piensen también lo que eso supone de formación psicológica. Es decir, yo soy un chico que mi familia es de clase alta, noble, aristócrata, de alta burguesía, me envían a un colegio de la compañía de Jesús, me transmiten una formación absolutamente extraordinaria, extraordinaria en aritmética, en humanidades, latín, griego, historia, geografía, matemáticas, lengua, en todo. Y bueno, pues ese chico decide hacerse jesuita. Claro, los jesuitas viven de una forma muy dura, también, una forma muy austera. Ese chico que vivía como un príncipe en su casa y cuando se hace jesuita vive como un mendigo casi, también eso psicológicamente prepara para todo. Y cuando después salga de jesuita a una misión con los más pobres de los pobres, eso también le blinda, porque sabe estar con gente de la clase alta y aprende a estar con gente en la clase baja de forma muy fácil porque ha vivido una vida de mucha dureza y de mucha pobreza durante los 14 años de formación y de preparación en la compañía. O sea, tengan en cuenta todos estos datos para que vean por qué había necesidad de destruir a los jesuitas, porque, insisto, no se trata solamente de la expulsión de los jesuitas de España, no se trata solamente de la expulsión de los jesuitas de Portugal, de Francia, se trata de la destrucción, de la disolución de la orden y esto tuvo consecuencias de primera magnitud porque nadie plantó cara ya intelectualmente a la ilustración negro-legendaria, hispanófoba y anti-española, nadie plantó cara al pensamiento de derivación protestante que se vuelve hegemónico desde entonces hasta hoy porque no había enfrente por parte católica nadie que plantara cara y argumentara y desmontara esas ideas, insisto, todas de matriz protestante. Pues bien, el decreto de expulsión de Carlos III en 1767 obligaba a exiliarse a los jesuitas y doy datos, en la península ibérica había 1660 sacerdotes jesuitas, 1660, en América 1400, 1400, si además suman el número de los hermanos legos, es decir, de los jesuitas que no son sacerdotes, eso se conoce en las órdenes religiosas como los hermanos legos, los religiosos, los frailes que no son sacerdotes, si a eso le suman los estudiantes para jesuitas, los seminaristas, los escolares, como le llamamos a los jesuitas, estamos hablando de que la expulsión de Carlos III de los jesuitas de la monarquía hispánica, tanto en América como España expulsó a 5.000, más de 5.000 jesuitas, más de 5.000 jesuitas fueron expulsados, cada uno de esos hombres tenía mucha responsabilidad detrás y muchas personas y muchas obras, instituciones, iniciativas detrás de ellos, háganse una idea de lo que esto supone de hundimiento, de hundimiento. España perdió un ejército de sabios, de eruditos, de científicos, de grandísimos pedagogos y la América española también perdió una legión de misioneros activos, cultísimos, eficaces y, desde luego, hechos a todos los terrenos, hechos a todos los terrenos. Luego, la pérdida fue realmente imposible de cuantificar los siguientes 20 años y la expulsión de los jesuitas fue en 1700-1767, le quedan 20 años de reinado, prácticamente, 21 a 22, a Carlos III, esos 20 años de reinado que le queda a Carlos III, lo único que pudo intentar y fue sin éxito fue tapar como pudo tapar la brecha que había abierto la expulsión de los jesuitas porque especialmente en América las misiones jesuíticas articulaban los territorios americanos a nivel administrativo, a nivel cultural, no solamente a nivel eclesiástico, a nivel de diócesis, a nivel religioso. Luego, toda esa labor se fue al garete, se fue al garete completamente. Piensen que eran los jesuitas los que iban a abrir, bueno, los misioneros en general y en este caso los jesuitas en particular eran los que iban abriendo territorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, una vez expulsados los jesuitas, los que intenta llevar Carlos III para tapar esos agujeros, insisto, no lo consigue, son los franciscanos. Si le suena San Junípero Serra, el Beato Junípero Serra, Mallorquín, pues ahí estuvo en las misiones, las misiones españolas, San Diego, Florida, Los Ángeles, bueno, pues todas esas misiones desde la expulsión de los jesuitas, los franciscanos intentaron seguir los mismos métodos que ellos, pero tampoco los franciscanos eran capaces de hacer lo que hacían los jesuitas, porque esto es comparar, ya saben que las comparaciones son odiosas, decimos en España, pero yo siempre digo también que son muy clarificadoras y que son inevitables. No se puede comparar a equipos que juegan en primera división con equipos que juegan en segunda división y en este sentido los franciscanos juegan en segunda división, no tenían ni la formación ni la tradición escolar pedagógica de los jesuitas y no pudieron ni mucho menos, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, de intentar de algún modo tapar los agujeros que habían dejado la expulsión de los jesuitas. Bien, seguimos avanzando. Los cronistas de la época, por ejemplo, el licenciado Antezana, describen la expulsión de los jesuitas, fueron testigos y hablan de que los soldados estaban abochornados, estaban avergonzados a la hora de expulsar a los jesuitas de sus conventos, de sus puestos de misión, llevándoles detenidos, pues como si fueran criminales, como si fueran criminales a los puntos de reunión que habían establecido el gobierno para que fueran embarcados y expulsados de los territorios de la monarquía, de la monarquía católica, de la monarquía hispánica. Y de una manera especial, los colegios, como las misiones jesuíticas, poseían una extraordinaria cultura musical. Esto sí que sale muy bien en la película de la misión. Esa cultura musical extraordinaria que cultivaban los jesuitas era un vehículo de evangelización magnífico. Y ahí está toda la polifonía barroca que ellos cultivaron tanto en España, pero de una forma particular, en España no solamente en sus colegios o en sus parroquias, sino de una manera particular especialmente en sus misiones en Hispanoamérica. Por eso es decisiva en la pedagogía jesuítica el cultivo a muy alto nivel del plano musical. La expulsión de los jesuitas, ¿qué es lo que trae de forma inmediata? Inmediata. Pues el abandono instantáneo de las misiones. Es decir, los indios abandonan la misión y vuelven a la selva. Esto también se ve en la película de la misión de Robert De Niro. Si han visto la película, recuerden al final como una vez que ha sido destruida en la misión, que han sido detenidos o asesinados los padres jesuitas, los indios vuelven a adentrarse otra vez en la selva. Vuelven otra vez a la barbarie y abandonan ese proyecto civilizatorio que estaban llevando a cabo los jesuitas en el puesto de misión con el colegio, la escuela, en fin, todo esto que se ve muy bien en la película. Pues los jesuitas que enseñan a los indígenas el cultivo de la tierra, pues evidentemente esos cultivos, esas siembras, quedan paralizadas y abandonadas. El ganado, el ganado que llevan allí los jesuitas, los misioneros, pues todo ese ganado se repartirá entre los soldados españoles y entre los gobernantes criollos, entre los gobernantes criollos, hijos de españoles que están allí, las reservas alimenticias que tenían todos los puestos de misión, lo mismo, es decir, se produce un saqueo en toda regla de las distintas reducciones, en este caso de los jesuitas, un saqueo en toda regla, todo lo que pueda ser saqueado, comida, semillas, instrumentos de labranza, ganado, todo, todo, será saqueado. Además, y esto siempre hay que tenerlo muy presente, esto lo dice mucho Marcelo Gullo, el gran Marcelo Gullo, y creo que hay que subrayarlo, la conquista de América para España y la fusión de América con España la realizaron los indios, mientras que la emancipación la realizaron los españoles, los criollos, los hijos de españoles allí. Y también este término es muy interesante, emancipación, no es independencia, es emancipación, son dos cosas distintas. Recuerden que la emancipación de los territorios americanos, de la metrópoli de España, se realiza o se comienza ese proceso emancipatorio cuando España está siendo invadida por las tropas napoleónicas. Es decir, lo que está sufriendo España sí es una invasión en toda regla. Hay una invasión de una fuerza militar, de una fuerza ajena, de una fuerza ajena que está colonizando los puestos de gobierno de la nación. Pero es que esto no ocurre en América, por eso no se puede hablar de independencia, emancipación es el término adecuado, porque los españoles no han invadido América, como si los franceses durante aquellos años en España, 1808-1814, la que se suele conocer como guerra de independencia, pero que en la época se denominó alzamiento nacional, de ahí lo tomaron en 1936 los militares y media España, de esta guerra contra los franceses de la francesada. Pues esto también es muy importante. Los primeros españoles, las primeras generaciones de españoles que habían llegado a América se habían emparentado por vía matrimonial, porque recuerden siempre, tengan muy presente que España es un imperio católico, luego el concubinato y el adulterio oficialmente no tienen cabida, luego si un soldado español o un carpintero español o un orfebre o un herrero español que llega a América, pues se encapricha una India y la India se encapricha de él, pues sabe qué tiene que pasar por el altar y que el padre y el misionero le bendiga y le unan santo matrimonio y no hay otra. Así que los que están haciendo, los que harán después la emancipación son precisamente esos descendientes de españoles que se han mezclado pues con las élites de las distintas tribus, de los distintos señores, de los distintos caciques. Bien, y voy terminando ya. Una cuestión muy importante que explica mucho esto de la expulsión de los jesuitas es la propiedad comunal, la propiedad comunal. Todas las reducciones, todas las misiones jesuíticas tenían una propiedad comunal, unos pastos para el ganado y unas tierras de cultivo que no eran propiedad de nadie en particular, sino que eran comunales. Esto estaba protegido desde los reyes católicos y desde Carlos V por el derecho de indias. Esta propiedad comunal la custodiaban los misioneros y claro, es precisamente esto de la propiedad comunal con lo que se quiere acabar, con lo que se quiere acabar y ¿por qué se quiere acabar con ello? Para que los distintos terratenientes locales se puedan apoderar de esas tierras. Claro, una vez que has expulsado a los misioneros, una vez que la misión que la misión es despojada y saqueada de todo, una vez que los indios que están en la misión vuelven a la selva, ya no piensen que no es solamente el espacio que ocupa ese poblado misional, sino esas tierras comunales alrededor, insisto, para el ganado y para la siembra, la que esos terratenientes, criollos, hijos de españoles, descendientes de españoles, y de indias y de hijas de jefes indios, mejor dicho, o de caciques indios, pues quieren apoderarse de esas tierras. Este fue un motivo muy importante de la expulsión de los jesuitas, especialmente de América, de América, de América. Las élites criollas aspiran a crear enormes latifundios que a la larga aumenten no solamente su poder económico, sino su poder político, a lo que aspiran es a un mayor poder político y para tener ese mayor poder político tengo que tener un mayor poder territorial y ese mayor poder territorial solo puedo tener no tengo más tierras. Ya está. Nunca se ha podido, en España la expulsión de los jesuitas se vendió que era a causa del motín de esquilache, del motín de esquilache en 1766, pero hasta hoy, desde 1766 hasta 2023, ningún historiador ha podido demostrar que los jesuitas estuvieran implicados en el motín de esquilache. Carlos III, el rey de España, Carlos III, lo que hizo cada vez en mayor medida fue apoyarse en hombres, en ministros que estaban imbuidos, como antes les decía, por las distintas corrientes del enciclopedismo, de la ilustración de raíz inglesa y francesa, insisto, todas anticatólicas, todas por ello hispanófobas, antiespañolas, negroregendarias, ahí están los tres hombres principales, los tres ministros principales en los que se apoyó Carlos III, el conde de Aranda, el conde de Florida Blanca y por último Campomanes, estos tres son personajes decisivos porque la sumisión que tendrán hacia Francia será cada vez mayor, piensen que cuando luego después llegue Napoleón y Carlos IV y Fernando VII poco menos que se postren de rodillas para adorar a Napoleón no es algo que salga en ese momento de sus cabezas, sino que eso es fruto de décadas, décadas de sumisión de España a Francia, como antes les decía, a nivel cultural, a nivel literario, a nivel artístico, a nivel político, a todos los niveles, y hasta a nivel religioso, hasta a nivel religioso también, sí, todas las corrientes que provenían de Francia, a nivel religioso también, incluso dentro de la misma iglesia católica, aquí eran recibidas como una nueva revelación divina. así que todos los ministros enciclopedistas ilustrados, la historiografía de forma eufemística, o no sé si decir eufemística o propagandista, los denomina como reformistas, entre comillas, los ministros reformistas de Carlos III, pues lo que hicieron fue imponer en el ordenamiento legislativo los criterios de la ilustración. ¿Cuál es uno de esos criterios de la ilustración? El centralismo. Y lo que se comienza a consolidar en este reinado precisamente de Carlos III es el centralismo y esto irá en detrimento en detrimento de las provincias de Hispanoamérica, de los virreinatos de Hispanoamérica. Porque entonces es cuando comienza a cambiar la concepción que se tiene en el gobierno de España de esos virreinatos, de esas provincias que empiezan a ser ya no consideradas como provincias y como virreinatos, es decir, territorios que están en pie de igualdad con la metrópoli y pasan a ser considerados como colonias al estilo inglés, al estilo anglosajón, colonias que han de ser explotadas en beneficio de la metrópoli y también, por supuesto, en beneficio de la casta, de la casta caciquil criolla que se ha hecho con esos territorios, y en este caso aunque todos los jesuitas, con esos territorios que pertenecían a las tierras comunales de los distintos pueblos, de los distintos puestos de misión que regentaba la compañía de Jesús. luego, tengan en cuenta todo este mosaico de causas a nivel ideológico, de causas a nivel político, el regalismo, y también de causas a nivel económico. La historia no se explica solo, insisto, como antes decía, por una sola causa, sino que hay que ver todas las causas en conjunto, en conjunto. Esto no es nuevo en la historia. Vamos a remontarnos, 1307, 1307, Felipe IV, el hermoso de Francia, es cuando hace el proceso a los templarios y se carga a todos los templarios para quedarse con el dinero de los templarios, para quedarse con las posesiones de los templarios. Seguimos avanzando, 1520, Lutero, Lutero se alía, no es que se alíe con los nobles alemanes, con los príncipes alemanes, sino que los príncipes alemanes, los nobles alemanes encuentran en Lutero la justificación para apropiarse de todas las posesiones de la Iglesia, de todas las posesiones de la Iglesia, es decir, de todos los campos y de todas las riquezas que poseían los monasterios que eran su modo de vida. Seguimos avanzando, 1534, Inglaterra, Enrique VIII, Acta de Supremacía, se hace lo mismo, se despoja a la Iglesia Católica de todas sus posesiones que van a parar, como en el caso de Lutero en Alemania, precisamente a los nobles que son los que sustentan el gobierno. Y por último, España, 1836, desamortización de Mendizábal, una expropiación masiva, un auténtico robo, dice Menéndez Pelayo, cuando Menéndez Pelayo, gran Menéndez Pelayo, en la historia de los heterodoxos españoles, explica la desamortización de Mendizábal en 1836, la define así, inmenso latrocinio para comprar conciencias y voluntades. Todo lo que se roba a la Iglesia va a parar a todos, a toda la clase que son los que sustentarán el régimen liberal. De tal modo que el régimen liberal y ellos se hacen una sola cosa, no puede caer uno sin que caiga el otro. Pues estos antecedentes históricos hay que tenerlos también muy presentes para comprender qué hay detrás de toda esta operación de expulsión de los jesuitas, especialmente, insisto, de las provincias de Ultramar, de las provincias de América, de los virreinatos. Y es esa concepción anglosajona del colonialismo de explotar a esas que ya no son virreinatos, ya no son provincias en pide igualdad con la metrópoli, insisto, sino que pasan a tener una mentalidad de factorías en las tierras americanas, eso es lo propio de la mentalidad inglesa y eso se ha visto después donde Inglaterra ha tenido colonias, la última a Hong Kong, y es lo que en general se ve en los países de derivación protestantes, lo que se vio en los países que fueron fruto de la colonización de Alemania, por ejemplo, en África, o de la colonización calvinista holandesa. No es coincidencia que esa secta anticristiana que ha tenido tanta influencia, hoy no creo que tenga apenas gran cosa, pero bueno, ha tenido mucha influencia en la historia, que es la masnería, pues no es casual que fuera fundada precisamente en Inglaterra, en 1717 por un pastor anglicano, por un pastor protestante, Anderson. No olviden otro dato fundamental, Inglaterra siempre fue amiga de España, la monarquía inglesa siempre fue amiga de España, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, fue casada con Enrique VIII, se casa con Enrique VIII porque había quedado viuda del hermano de Enrique VIII, el odio de Inglaterra, el enfrentamiento histórico de Inglaterra contra España, tiene su origen en el error religioso, en la herejía, cuando Enrique VIII rompa con la iglesia romana, ahí es donde empieza. Y ya concluyo, no quiero cansarles más. Tratar de ver la expulsión de los jesuitas como una simple medida política, como una simple medida administrativa, desprovista de cualquier calado ideológico, como una pura, o verdad, también como una pura revancha de resentidos sociales porque las clases altas eran las que iban a los colegios jesuitas y de ahí salían las vocaciones que después eran los jesuitas, que tenían una formación y una educación mejor que la común de los mortales, el poder que hayan alcanzado los jesuitas en la dinastía borbónica, que también es cierto, muy importante, el influjo que tenían las clases altas de la sociedad por medio de sus colegios, de sus universidades, que eran los más prestigiosos y además de manera justa, justamente, eran los más prestigiosos, las promociones de personas que salían de ellos, tenían una altísima preparación, pues, todas estas explicaciones que tienen fundamento, que poseen cierto fundamento, no son suficientes, no son proporcionales a los sucesos acontecidos, acaecidos, porque todo esto no es capaz de concitar, de formar una gran coalición internacional de las coronas borbónicas, antes les he dicho, Felipe el Hermoso destruye a los templarios, pero es en Francia, no hay una destrucción de los templarios a nivel total en todos los países europeos, aquí sí, estamos dando una ofensiva coordinada, coordinada, y esa ofensiva coordinada, esa coalición internacional está destinada no solamente, insisto, a expulsar a los jesuitas de los distintos países católicos, de las coronas católicas, sino a presionar al Papa para que decrete su disolución, que llegará con Clemente XIV, un Papa muy débil, muy débil, esto muestra, esto es una cosa muy buena, porque esto muestra que el Papa es infalible, el Papa no se equivoca en muy poquitas cosas, y en unas condiciones muy, 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 muy especiales, solamente, solamente cuando habla de fe y de moral, de fe y costumbres, de manera solemne, ex cátedra, de manera solemne, y en continuidad, en continuidad con sus antecesores, con la tradición de la iglesia, solamente ahí, porque es evidente que en este caso concreto, Clemente XIV, suprimir la compañía de Jesús, fue un error absoluto, absoluto, y que demostró esa debilidad de carácter porque le impusieron esta decisión, y bueno, pues ahí está la publicación, la promulgación del breve, del documento papal Dominus Ac Redemptor, en 1773, por el cual es disuelta la compañía de Jesús, y por lo tanto, la ilustración anticristiana, antiespañola, pues ya tiene cancha libre, para ir asentando todas las bases ideológicas que se consoliden con la leyenda negra y con la destrucción del imperio español, aquí está precisamente el principio del fin del imperio español, no solamente por la expulsión de los jesuitas, por su labor, en lo práctico, en lo fáctico, por su presencia, sino porque esto después era la consecuencia de la disolución de la orden a nivel mundial y por lo tanto, ya no habrá intelectualmente quien plante cara a la ilustración de derivación protestante y la mentalidad protestante será la que se convierta en hegemónica pues hasta el día de hoy. Así que hasta aquí mi exposición, queridos amigos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a pasar enseguida a la ronda de preguntas, pero antes, para que descanses un minutín, voy a decir a nuestros amigos, voy a enseñar este libro, yo creo que se ve, es uno de tus últimos libros que se titula De la crisis de fe a la descomposición de España, completamente recomendable, de la editorial Homo Legends. No es este tu último libro, que lo pueden adquirir en plataformas digitales o en sus librerías de confianza, sino que el último que has escrito es De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Gracias. Cualquiera de estos dos libros y alguno más que tiene el Padre Gabriel, que hasta esta noche con nosotros, lo pueden adquirir y no les va a defraudar. Voy a dar paso ahora, has abierto la caja de Pandora, Gabriel, porque hay unas 100 personas en la sala que te están viendo aquí en directo y yo creo que no me acuerdo del día de que hay tantas manos levantadas para hacerte tantas preguntas. O sea que está teniendo mucha inquietud el tema de los jesuitas. Voy a dar paso a Ángel, que nos va a... No sé si... Imagino que haga aceptar alguna pregunta y también nos va a presentar la charla de la semana que viene. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto, y bueno, una excelente conferencia, Padre Gabriel, en el de que habite no tocamos mucho la parte religiosa, pero bueno, a veces hay que tocarla, ¿no? Tenemos algo relacionado con la Inquisición y demás, sobre las prácticas de la Inquisición y bueno, es bastante interesante conocer, pues, profundizar en algunos temas y en el tema religioso pues hoy tocaba y gracias a usted pues hemos llenado la sala porque es un tema que interesa, sobre todo, estudiando muchos compañeros de Hispanoamérica y bueno, al fin y al cabo somos una asociación hispanista global, ¿no? Es normal que nos sigan compañeros tanto en Europa y en España como en América. Dicho esto, bueno, voy a recordar que la semana que viene, el viernes que viene tenemos conferencia con Patricio Lórez, ¿vale? Bueno, conferencia, además es una charla, es como la charla que tuvimos con Rafael Aita, capitán Perú, que lo tenemos precisamente el sábado que viene, hizo una gira aquí en España, lo llevamos en este capítulo a 16 provincias, 21 conferencias y bueno, a Patricio Lórez, recordarlo, el viernes que viene, a las 10 y cuarto para tener una charla con él y podrán preguntarle. Ahora, estoy viendo muchas personas levantadas, por respeto a todos los compañeros, voy a pedir que solamente se formule una pregunta, ¿vale? Luego, si hay tiempo, se formula una segunda, por respeto a todos los compañeros que quieren intervenir, ¿vale? Agradezco que entendáis la situación. Dicho esto, Padre Gabriel, voy a hacer una pregunta, bueno, he tenido que salir 10 minutos, no sé si lo habrás comentado, pero yo tengo una duda, las 5.000 personas que salieron del Imperio Español, ¿dónde fueron? Los 5.000 jesuitas, mejor dicho, porque anteriormente ya habían salido también de Francia, de otros países, y bueno, ¿dónde terminaron? Porque al cabo, ese conocimiento iría a algún, no sé, ¿qué países se beneficiaron de ese conocimiento? En un primer momento fueron casi todos a los estados pontificios, estados pontificios, hasta que el Papa los disolvió, entonces, la mayoría emigraron a los únicos lugares donde se les abrieron las puertas, que fue en Austria, que es la única monarquía que no les expulsó, la monarquía austríaca, el Imperio Católico austríaco todavía, y también en Rusia, aunque fueran ortodoxos, pero sí, al menos, les dejaron estar, no les dejaron hacer labor, labor misional, labor apostólica, porque habría sido impensable en el régimen del zar, que hubiera un cuerpo católico haciendo, no sé, por decir de alguna forma, proselitismo, pero el mayor refugio fue eso, fue primero en estados pontificios y en Austria y en Rusia. Al disolverlos el Papa, pues es verdad que, insisto, muchos marchan entonces a Austria pero también muchos simplemente quedaron como sacerdotes normales y corrientes de parroquia y se integraron en distintas diócesis ahí donde pudieron. Esto fue un poco sálvese quien pueda, pero evidentemente la producción científica, porque estamos hablando de biólogos, insignes, de juristas, insignes, de historiadores insignes, de filósofos también insignes, de realmente astrónomos, astrónomos también, evidentemente toda esa producción intelectual después de este cataclismo cuando la institución a la que perteneces no solamente es expulsada del territorio en el que estás desarrollando tu misión sino que además es disuelta por la máxima autoridad de la Iglesia pues evidentemente toda esa producción quedó truncada. Muchas gracias y bueno, Alberto, sigue estudiando dando paso yo creo que es mejor lo que he planteado solamente una pregunta porque cada vez levantan más la mano y se lo puede hacer muy tarde. Correcto, Ángel, gracias. Vamos a hacerlo así. Bueno, una pregunta por persona y luego si tenemos ganas y el padre tiene fuerzas pues que repitan la pregunta. Gabriel, con tu permiso yo voy a leer un poco de simplemente de la introducción de tu libro. Vamos a hacer un poco de publicidad porque aunque no hemos venido aquí a hablar de tu libro no está mal reconocerte los méritos. Que no se me ha habido otra vez. Tienen ustedes un canal en YouTube que se llama La Sacristía de la Vendée. Luego nos explicará también el padre Gabriel por qué han cogido ese nombre. Tendrá algo que ver con la masacre de la Vendée en Francia. El canal en YouTube de la Sacristía de la Vendée luego ponemos el enlace en el chat. Abres el libro de este que tengo yo aquí del padre Gabriel y ya solamente la introducción voy a leer tres líneas y dice así. Recuperar nuestra historia es una tarea tan necesaria como difícil hoy en día pero sin el conocimiento de la historia no es posible encontrar el sentido de la existencia humana y esto nos compromete a todos. Podríamos usarlo casi como estatutos de nuestra asociación de los de Cavite y continúa en la página siguiente dice sigo la introducción dice quitar a Dios crea un vacío que se llena con todo tipo de disparates letales. Padre Francisco cuando quitamos a los jesuitas quitamos a Dios y de ahí vino la hecatombe es que evangelización y civilización han ido unidas siempre evangelización y civilización siempre han ido unidas no solamente en América donde se ha evangelizado se ha civilizado bien fuera en América o bien fuera en el norte de Europa San Bonifacio cuando evangelizó en el siglo octavo o noveno a los germanos a las tribus bárbaras germánicas pues es precisamente esto lo que hizo y claro evidentemente al arrancar el factor evangelizador de esas tierras americanas estabas arrancando el factor civilizatorio y por eso antes te comentaba que ahí es donde arrancará ese indigenismo porque quedan huérfanos quedan huérfanos todas esas tribus que habían visto como recibían una atención por parte de los misioneros antes he hablado del cultivo de la música pues los misioneros les enseñaban a leer y a escribir esas tribus además les enseñaban a leer y a escribir con el catecismo de tal modo que aprendían a leer y a escribir aprendiendo el catecismo aprendiendo la fe de la iglesia aprendían a leer y a escribir con los textos de la Biblia del Evangelio así que al mismo tiempo que aprendían a leer y a escribir conocían también los textos del Evangelio de la vida de Cristo de la vida de la Virgen de la vida de los apóstoles perdón pues todo esto queda truncado y queda cortado muchas de las injusticias y las desigualdades tan matrimoniales incluso hasta criminales que hoy en día sacuden en Hispanoamérica aquí es donde tiene su origen aquí es donde tiene su origen en ese abuso de poder que se comete entonces en beneficio de señores locales insisto que no son que no podemos decir que fueran españoles porque eran hijos de españoles nacidos en América cuyos antepasados habían mezclado previamente con los miembros de las tribus principales de cada lugar de los hijos o hijas de los caciques de cada lugar y ahí hay muchos otros problemas que se pueden explicar hoy en día gracias a eso que también ocurre en España porque surge en España y en toda en todo occidente en toda Europa o sea donde no hay evangelización no hay civilización y por eso por ejemplo tendrá tanto éxito en España por poner este ejemplo en nuestro caso el anarquismo y el comunismo el anarquismo y el comunismo se propagará especialmente entre las clases que tienen más bajas que no tienen ningún tipo de evangelización no tienen ningún tipo de entiéndanme lo que quiero decir no de influencia religiosa no me refiero tanto a eso sino que no hay influencia religiosa sin civilización van unidas son inseparables hoy en día la iglesia ha renunciado a evangelizar es así porque evangelizar no es políticamente correcto y por eso evangelizar es evangelizar es políticamente incorrecto y por lo tanto es eclesiásticamente correcto y por eso la iglesia no evangeliza y por eso gran parte de Hispanoamérica está convirtiéndose en protestantismo decías antes precisamente que las virtudes eclesiásticas serán fe esperanza y caridad y que ahora solamente parece que se dedica a la caridad bueno vamos a dar paso a la primera pregunta el primero que levantó la mano Oscar Iván creo que nos habla desde Colombia buenas noches buenas tardes allí Oscar buenas tardes para la pregunta del padre agradezco que indirectamente me haya respondido a algunas preguntas que he formulado en chat y Ángel también le agradezco pues que iba a responder una de ellas entonces mi pregunta es ¿cuál es el legado que dejó la presencia jesuita en las Américas digamos si se puede decir cultural o también material en ese sentido desde que fueron expulsados de Hispanoamérica más o menos así ¿qué legado habrán dejado y si digamos en este momento se puede volverlo a aprovechar? Si recuerdas la película de la misión de si la has visto de Robert De Nino de Ron Joffé cuando los indios abandonan la misión huyen de la misión y devuelven a la selva se llevan con ellos las partituras los instrumentos musicales que los jesuitas les habían enseñado a fabricar y a tocar la música barroca que los jesuitas enseñaron y cultivaron en la misa diaria en la misa diaria a los indígenas eso se ha mantenido eso por una parte toda esa toda esa herencia de cultivo de la música barroca se ha mantenido gracias gracias a los indígenas que decidieron mantenerla como un elemento propio de su cultura no en el sentido de que fuera un elemento originario sino que lo habían asumido como algo propio de ellos porque habían visto la belleza que es una de las características del ser recuerden de los trascendentales del ser la unidad la verdad la bondad y la belleza y por eso las propiedades también de Dios uno bueno verdadero y bello pues eso se conservó y a nivel cultural también se conservaron no todos porque se perdieron muchos pero también se conservaron gran cantidad de templos gran cantidad de templos que son auténticas joyas artísticas y arquitectónicas donde donde no se no se saquearon y no se destruyeron todavía quedan muchos de esos templos que desde luego son un canto a la belleza de la arquitectura barroca hispánica pero no solamente de la arquitectura barroca hispánica sino de la arquitectura barroca hispánica jesuítica que tiene unas características especiales todas las iglesias de la compañía de Jesús tienen un trazado prácticamente idéntico y son fáciles de reconocer barroca hispánica jesuítica y americana también el barroco hispánico el barroco jesuita tendrán unos elementos característicos en América que lo distinguirán del barroco hispánico jesuita en la península también se han conservado se han conservado alguna porque claro todos también implicó el saqueo de las bibliotecas el saqueo de las bibliotecas de los colegios jesuitas de los monasterios de los conventos mejor dicho jesuitas se perdieron miles y miles y miles de volúmenes miles y miles de estudios de fechas de estudio de recopilación de investigaciones de estudios de campo algo se ha podido conservar muy poco muy poco y aún así lo poco que se ha podido conservar pues realmente impresiona impresiona y también pues es cierto que a mí por lo menos también me produce mucha pena porque es como una pequeñísima punta del iceberg lo que ha podido conservarse a nivel documental que muestra pues la pues toda la labor de investigación gigantesca que había detrás gracias padre Gabriel y gracias a Oscar por su pregunta pues ahora le toca el turno a Carlos Velázquez Carlos por favor abrite un micrófono y dile al padre Gabriel desde donde le vas a preguntar buenas noches buenas noches estoy en Colombia también muy coherente de lo que escuché al padre con algo que leí hace unos años de Álvaro Gómez Hurtado un político que murió asesinado pero para resumir su entierro fue como si hubiera sido presidente de la república él escribió un libro que se llama la revolución en América y lo que hace primero es describir la colonización conquista y después colonización como una ecopeya en América para implementar la contrarreforma católica que surgió a raíz de la reforma protestante entonces claro y ahí los jesuitas veo que tuvieron su papel fundamental para que esa contrarreforma diera sus frutos floreciera y esto empieza en 1500 en fin y con la expulsión se corta de manera por demás injusta y entonces la pregunta primera es Carlos III aparte de parecería ser no he leído sobre él pero parecería ser su debilidad ideológica o falta de criterio consistente pero cuál fue la influencia principal sobre él masonería protestantismo o ilustración pero detrás de la ilustración están ambas cosas pues eso por una parte por otra parte Carlos vamos a es que no sé si estabas antes como hay mucha gente que tiene levantada la mano y van a ir preguntando vamos a hacer una pregunta por persona y después si hay más tiempo se repite una ronda con una segunda pregunta ¿de acuerdo? bueno sí entonces vamos a dejar que el padre responda a lo que le has preguntado sobre Carlos III qué influencias tuvo para que actuar así bueno ok gracias evidentemente la influencia principal es la ilustración ilustración de matriz francesa pero de origen inglés y esto no hay que olvidarlo los orígenes filosóficos de la ilustración francesa están en Inglaterra están en John Locke están en David Hume en ese empirismo que dará paso después al materialismo y también al deísmo la idea de Dios católica de un Dios racional de un Dios personal es sustituida en el deísmo por un Dios impersonal y por un Dios que es irracional y por un Dios que no actúa en el mundo esto es muy importante porque precisamente de ahí surgirán las ideologías las ideologías no son otra cosa que una religión secularizada las ideologías no son otra cosa que que un sustituto una religión sustitutoria antes les hablaba de que en el siglo XVII es la época de la monarquía absoluta absolutista y ese poder absoluto del monarca lo que va a pasar es que después se va a proyectar en lo que tenemos hoy en el poder absoluto en el poder absoluto del Estado actual ahí están todos los orígenes a nivel de ideas y por eso cada vez vemos en los distintos países que el Estado no deja de crecer el Estado no deja de ampliar sus tentáculos por lo tanto también es más caro de mantener y tiene que cobrar más impuestos y el Estado no deja cada vez más de inmiscuirse en la vida de las personas o sea esto viene de aquí es decir el poder absoluto del monarca absoluto pasará después a una democracia por decirlo de alguna forma democracia absolutista o democracia totalitaria esto es lo que Gustavo Bueno el filósofo español llamará el fundamentalismo democrático el totalitarismo democrático pero bueno no sé si le he respondido pero eso es lo fundamental o sea porque también también es propio de la ilustración esto el poder absoluto lo tiene el rey lo tiene el rey es lo que se conoce como el regalismo el regalismo en Francia se lo conoce este movimiento como el galicanismo el galicanismo y esto también lo hereda Napoleón y por eso Napoleón rapta al Papa Pío VII se lo lleva a Francia y pretende que el Vaticano se instale en Francia también en París y que el corazón de toda Europa hasta el nivel religioso sea París es un poco por aquí por donde hay que ver esa influencia ideológica en Carlos III gracias Padre Padre Gabriel vamos a recordar a los que nos están viendo que pueden comprar tus libros editorial Homo Legends y la pregunta que te voy a hacer y ahora es ¿lo pueden comprar en Hispanoamérica? ¿sabes si se distribuye allí? Kindle versión Kindle bueno pues ya lo saben ustedes el que me esté escuchando versión Kindle lo pueden comprar en Amazon los libros de si lo piden si lo piden por Amazon Amazon se lo envía sale más caro si le quieren más barato pues que versión Kindle lo envía Amazon lo envía en físico sí ok gracias vamos a irnos ahora hasta la angostura del orinoco me parece ahí tenemos nuestro compañero Antonio Elías que le saludamos buenas tardes Antonio y hace tu pregunta al padre Gabriel buenas tardes buenas noches muchas gracias Alberto felicitaciones padre encantado de estar acá escuchándolos a todos y gracias a Herge Cavite por organizar este evento desde la angostura del orinoco en Venezuela efectivamente también deseo saludar a don Cesario Jordán que lo veo allí en pantalla con quien hablaremos el próximo lunes sobre un tema muy relacionado con la expulsión de los jesuitas que es el fin del imperio de España en América título del reciente libro de don Cesario padre Gabriel directamente al grano me gustaría hacerle esta pregunta fueron los jesuitas expulsados en cierta medida luego desarrollaron un cierto rencor o deseo de venganza hacia España al punto tal de que favorecieron directa o indirectamente voluntaria o involuntariamente a la fragmentación que sufrió España al inicio del siglo diecinueve en particular me viene en mente el caso de algunos jesuitas expulsados como el arequipeño Juan Pablo Viscardo quien escribió cartas a los americanos españoles incitando de alguna manera toda la rebelión que posteriormente ocurrió el mismo Francisco de Miranda recibió mucha información de estos jesuitas expulsados que fue utilizada por los enemigos de España para preparar todas las acciones que favorecieron la fragmentación posterior ¿hasta qué punto los jesuitas expulsados son responsables de ese proceso padre? Como la expulsión de España no es un hecho aislado sino que está precedida por la de Portugal y por la de Francia no es es decir individuos aislados que tuvieran esta intencionalidad y le llevaran a cabo no dudo de que había y de que habría tampoco no creo que fueran un gran número pero que lo sabía pero como corporación no se daba porque tendrían que haber hecho lo mismo con Portugal y con Francia y no sé si me estoy explicando que ellos no pueden culpabilizar España porque les habían expulsado previamente de las otras naciones católicas y porque posteriormente fue el mismo papa el que les disolvió y es el mismo papa el que les disuelve por la presión de las cortes borbónicas Francia España Portugal luego también piensa que los los jesuitas están prácticamente si no recuerdo mal 60 50 50 años que no existe la orden y por eso cuando Pío séptimo decida otra vez que pueden volver a reunirse los únicos que se reúnen imagínate con el paso del tiempo y más dada la esperanza de vida a finales del siglo XVIII comienzos del XIX lo que se reúnen esto lo registran los distintos historiadores sobre todo de la iglesia y especialmente la orden jesuita lo que se reúnen es un grupo de ancianos es un grupo de ancianos que son los únicos que todavía conocieron lo que había sido la compañía y que habían sido jesuitas y que después de 40 45 50 años después de su disolución les habían permitido otra vez volver a la vida esto también implica un problemón a nivel jurídico y a nivel económico porque al disolverles habían perdido la titularidad de sus posesiones físicas de sus bienes inmuebles y entonces ahora que habría que devolverles todas esas posesiones suyas pongo un ejemplo en el caso de Toledo mi ciudad natal los jesuitas tienen un colegio que era el colegio imperial hoy es la sede de la hacienda porque muchas de esas propiedades no les fueron devueltas al haber prescrito su su confiscación pero donde hay que ver más la influencia jesuítica en movimientos separatistas o movimientos contra España esto donde se ve es en el caso de Vascongadas en el caso del país vasco que precisamente es el foco jesuita por excelencia porque al ser vasco San Ignacio y Navarro San Francisco Javier que está al lado sí que el movimiento separatista en Vascongadas e incluso movimiento terrorista de ETA ahí sí hay una gran implicación de los jesuitas no solamente de jesuitas directamente que también igual que habrá una gran implicación también de jesuitas en la guerrilla comunista en Hispanoamérica tanto en Nicaragua con los andinistas como en Perú con Sendero Luminoso sino que además hay una gran influencia de los jesuitas en ese separatismo vasco en esa promoción del terrorismo en Vascongadas de manera insisto ya no directa sino indirecta a través de la universidad de Deusto universidad jesuítica de gran prestigio por supuesto universidad que fue cerrada por la segunda república en España en enero de 1932 cuando se han expulsado los jesuitas por el gobierno de la segunda república pero muchos de esos dirigentes que fueron los principales propagadores del nacionalismo vasco del separatismo vasco habían sido formados en centros jesuitas hoy en día por ejemplo Urcullu Urcullu el líder del partido nacionalista vasco ha sido formado en la universidad de Deusto de los jesuitas Xavier Arzayus si recuerdan algunos y les suena el nombre de Xavier Arzayus que también fue dirigente presidente del partido nacionalista vasco un grandísimo separatista un grandísimo odiador de España y de todo lo hispánico Xavier Arzayus era sacerdote jesuita era sacerdote jesuita se había secularizado había colgado a los hábitos pero era sacerdote jesuita estos datos luego va tu pregunta individuos concretos no dudo de que habría como este caso que tú has traído a colación pero como cuerpo como corporación no se produjo porque la disolución fue completa fue en todos los territorios hasta insisto los estados pontificios del papa y después habían pasado ya varias décadas y no se pudo articular ningún movimiento que ellos pudieran de algún modo apadrinar o propulsar de odio hacia España en concreto porque habían sido expulsados de todos los lugares muchas gracias padre siguiente pregunta don matías noguera abra usted su micrófono y dígale al padre desde donde le está hablando desde murcia España con un saludo afectuoso para todos especialmente también claro a los españoles de más allá del charco y de todas partes y me uno a la felicitación para el ponente por su claridad de exposición tengo pensada una pregunta que es después de lo que él ha dicho sobre bueno lo que supongo que todos hemos pensado en algún momento de las distintas persecuciones dentro de la propia iglesia que me hacen de alguna manera yo siempre he pensado que hay que diferenciar muy claramente a la iglesia de la jerarquía eclesiástica es decir los que de alguna manera están a la cabeza de la iglesia y que persiguen a otros componentes de la propia iglesia como el caso de los templarios los jesuitas etcétera todo lo que ha dicho el ponente de una manera brillante esto me hace pensar que de alguna manera estas personas esta jerarquía eclesiástica actúa más que nada como una comunidad de intereses como cualquier otra de tipo político más más lego por llamarlo de alguna manera esto me gustaría que él me diera su opinión sobre el tema y desde luego me quedo con mucha gana después de lo que acaba de decir sobre eso que lo que tampoco se ha dicho sobre las relaciones de los jesuitas con esta y compañía lo dejo para si hay tiempo en otro momento más adelante muchas gracias el problema de la jerarquía viene cuando se somete o bien al gobierno civil de turno o bien a las ideas mayoritarias del tiempo en el caso de Felipe IV con los templarios en 1307 ahí lo que hay es un sometimiento a la iglesia al poder real al poder de Felipe IV Felipe Hermoso que era por cierto un poder bastante absoluto y muy férreo así que en lugar de defender los intereses de la iglesia pues defienden por los intereses del rey aquí tienen que tener todos muy muy presente que yo siempre distingo a la hora de juzgar a los clérigos los divido en dos clases los que tienen principios y los que tienen intereses hay algunos que intentan conjugar principios con intereses pero siempre se da la extraña circunstancia de que van venciendo los intereses durante los principios entonces esta es la clave en el caso de Lutero en Alemania en 1520 cuando se expropia todas las propiedades de la iglesia para que se queden con ella y se forren y se hagan ricos los príncipes alemanes que por eso precisamente después se comprometerán con el protestantismo si es cierto que allí si hubo algunos obispos que resistieron lo pagaron caro si alguien conoce el monasterio del Paular o si tienen oportunidad de venir a España y pueden visitar el monasterio del Paular aunque está muy machacado por culpa de la desamortización de Mendizábal pero tiene un claustro que ha sido bastante restaurado y conservado y hay unos cuadros grandísimos en el claustro donde explica donde se retrata el martirio de los cartujos de Londres cuando Enrique VIII con el acta de supremacía en 1534 pues claro el protestantismo inglés el carácter anglicano es que el rey es el papa de la iglesia en Inglaterra el rey es el papa de la iglesia en Inglaterra entonces la mayoría se sometieron saben que santo Tomás Moro no se sometió y le costó la cabeza y los cartujos tampoco y en esos cuadros está según las crónicas de los ingleses de los anglicanos ahí están pintados todo el martirio todas las torturas a las que se sometió la cuestión es esta la cuestión es esta que la iglesia tiene que depender de Cristo pero cuando intenta buscar la dependencia insisto ya no solamente a nivel fáctico a nivel fáctico en el poder político sino que cuando también busca la aceptación de las ideas mayoritarias por parte de la sociedad pues evidentemente ahí está traicionando no solamente el mensaje sino lo que es propiamente lo que es propiamente y es lo que se está viendo hoy de una forma más clamorosa y más clara antes me lo preguntaba antes de conectarnos y empezar a probar me lo preguntaba que era ángel la iglesia hoy no da la batalla no quiere ha renegado de la batalla por las ideas de la batalla por la historia de la batalla por la civilización cristiana y están retiradas pues gracias Gabriel tenemos todavía en la sala casi 100 participantes no quiero ni imaginar lo que hubiera sido si hubiésemos salido en directo en Youtube esta cifra habría que multiplicarla por 100 pero precisamente hay que recordar que esto es una de las ventajas de ser socio o simpatizante de la asociación cultural de los de cabiz tienen estas charlas en primicia antes de que salgan en Youtube y además pueden participar directamente con nuestros ponentes e interaccionar con ellos turno de palabra ahora para Edgar O. Mora que nos va a hablar no sabemos desde donde Edgar perdona no me recuerdo dile al padre Gabriel desde donde nos habla bueno 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 este sí 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 este padre en realidad un placer estar con él y poderle dirigir unas palabras porque yo soy asido seguidor de la sacristía de la Vendé y y he tratado y he tratado de promocionarlos a tiempo y es tiempo de hecho algunos de los programas suyos padre de historia los he pasado en el grupo también y yo sé que van a tener así dos seguidores ahora después de esta charla padre muchas gracias por la información que nos dio hay unos detalles muy interesantes que trato de recopilar eh el ese esa estrategia digamos de que los jesuitas educaban a las élites es la misma que utilizan en la actualidad los mazones para educar a las élites también y jalar a los grupos de influencia ese es un aspecto que me quedó interesante otros es este la parte de que los jesuitas fueron hechos realmente para luchar contra los protestantes y y al perder eso perdimos también este un que se yo un frente muy importante en esta batalla por otro lado eh yo yo trato de de en estas charlas siempre que estamos con estos montón de amigos con tertulios hoy eh decirles que definitivamente eh debemos defender la verdad para buscar nuestras raíces y defender entre otras cosas bueno para empezar la familia eh la patria y la sociedad yo creo que por ahí tenemos que seguir nosotros y esta charla en específico nos ha ayudado mucho eh yo un a donde quisiera que que profundizar un poquito también bueno si quiere hacerlo de las otras tres cosas hablar de la de la historia de la verdadera historia es rescatar el fundamento de nuestra fe padre porque en realidad la fe este la fe católica se basa en certezas no no en no en este opinión opiniones es correcto muchas gracias padre un abrazo desde costa rica pura vida para todos aquí estamos y seguiremos ahí los jueves y los miércoles y los lunes con el padre torres en fin ahí estaremos muchísimas gracias muy amable la hispanidad se construye sobre conceptos antropológicos es decir el concepto de dios es un concepto que está arraigado a la naturaleza del hombre por eso el hombre siempre ha sido un ser religioso por naturaleza y los vestigios de de esa religiosidad los encuentran los arqueólogos en los enterramientos en los enterramientos en los ritos funerarios cuando los arqueólogos descubren ritos funerarios es porque hay una creencia en un más allá en una vida ultraterrena y por eso el ser humano en todas las culturas en todos los pueblos en todas las épocas en todos los continentes se ha reconocido como criatura como creado por un ser o unos seres en el caso de que fueran politeístas superiores a él porque evidentemente no hay que ser catedrático de universidad para comprender que el universo no es un conjunto infinito de casualidades y que evidentemente el hombre no es el dios de la creación luego eso es una noción antropológica antropológica está en la antropología humana hasta ahora hasta la posmodernidad todas las sociedades de la historia han sido sociedades religiosas todas 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 una cosa es que crean el dios verdadero o en otro tipo de dioses falsos pero todas han sido religiosas esta es la el ateísmo como fenómeno de masas no surge prácticamente hasta la revolución soviética en 1917 hasta entonces el ateísmo es un es un un elemento muy aislado muy aislado muy aislado esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que el ser humano está construyendo o está intentando implementar imponer una sociedad sin dios y bueno pues ahí cada uno todos tenemos actividad neuronal todos tenemos ojos y oídos y que cada uno juzgue si el invento está funcionando no está funcionando porque creo que nos lleva al suicidio colectivo otra noción antropológica propia de la hispanidad de la concepción hispánica que España replica y lleva a América y que se funden las dos es el concepto de patria patria la terra patrum la tierra de los padres que la hispanidad además es donde mejor se comprende porque ya no es mi terruño ya no es mi terruño sino que es toda una comunidad de sangre de como se decía antiguamente de raza el día de la raza porque forma una única raza la raza cósmica la raza hispánica aquí no no hay vestido no hay ninguna influencia de racismo biológico de racismo nacionalsocialista germano que procede precisamente del protestantismo del nacionalismo del nacionalismo que es fruto del romanticismo todos son corrientes filosóficas de origen protestante ese concepto de la patria de la tierra de los padres es un concepto antropológico el ser humano lo tiene tiene el sentido de la pertenencia a una comunidad y esa primera comunidad ahí está el sentido el tercer punto de la noción antropológica es la familia todos venimos al mundo albergados en una familia en una primera comunidad que es la que nos transmite los vínculos humanos y el conocimiento moral pues esto es aquello por lo que tenemos que dar la batalla si aquí en Héroes de Cavite lo hacéis de forma indirecta de forma tangencial bendito sea Dios un ejército está compuesto por muchos muchos cuerpos no todos están en primera línea de combate no todos llevan tanques no todos son aviación no todos son infantería no todos son retaguardia no todos son policía militar no todos son coroneles o no todos son soldados rasos aquí se trata de formar pienso que me corrija el señor Alberto Abascal si me equivoco de formar un frente amplio de formar un frente amplio y de comprender que en definitiva todo está relacionado o sea no se puede luchar por la hispanidad por el hispanismo sin luchar por el catolicismo y a la inversa no se puede luchar por defender la religión católica y la obra histórica de la iglesia tanto en España en la península mejor dicho como en Hispanoamérica sin evidentemente hacer una apología de todo lo que ha supuesto la historia al respecto y frente a esto tenemos el mundo de derivación protestante el mundo anglosajón o anglogermano que es el que se ha impuesto sobre todo a raíz de la hegemonía norteamericana con la primera y sobre todo después de la segunda guerra mundial la hegemonía cultural piensen que todos los movimientos culturales que tenemos ahora provienen de las universidades norteamericanas incluso la famosa escuela de Frankfurt aunque fueran la mayoría por no decir todos alemanes pero eran docentes en universidades norteamericanas que habían huido de Europa con la llegada del nacionalsocialismo a Alemania o con la segunda guerra mundial pero Marcuse Foucault todos estos eran docentes en universidades norteamericanas o sea que sin caer en maniqueísmos y decir todo el mal viene de aquí solo de aquí pero tenemos que ser conscientes de estas raíces culturales luego frente a estos conceptos antropológicos propios de la naturaleza humana el concepto de Dios el concepto de patria el concepto de familia lo que tenemos enfrente hoy en día son conceptos ideológicos ideológicos fruto de esa religión que ha sido secularizada que es una religión sustitutoria la ideología y que como ideología que es y aquí caben todas las ideologías lo propio de la ideología es la deformación de la realidad la deformación de la realidad entonces lo que se está haciendo hoy en día y está muy avanzado el proceso es la sustitución de esas nociones antropológicas de Dios de patria y de familia que son los pilares del hispanismo de la hispanidad por esta sustitución por nociones por conceptos ideológicos género raza pero raza entendida en el que aquí hay una raza que siempre es buena por poner un ejemplo como puede ser el caso de las personas de raza negra y los que no sean de raza negra son malos aquí hay unas personas que son superiores que son personas de orientación homosexual y las personas que no aplaudan a eso son inferiores hay una serie de conceptos ideológicos que deforman la realidad y que son los que se nos están imponiendo y esta es la gran batalla que tenemos hoy en día por eso santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica dice en la segunda secunda la segunda parte que toda verdad viene del Espíritu Santo luego todo lo que sea promover la verdad defender la verdad luchar por la verdad a nivel cultural a nivel histórico a nivel lingüístico a nivel artístico a nivel todos los niveles creo que estamos dos en la misma trinchera Muchas gracias Padre Muchas gracias Por alusiones Padre Gabriel te diré que efectivamente en Eres de Cavite seguimos un poco la máxima de Alejandro Magno que decía porque el futuro el futuro de todos depende del esfuerzo de cada uno y es verdad cada uno en lo suyo pues que haga lo que pueda y nosotros aportamos nuestro granito de arena Has estado hablando también ahora de esta respuesta bueno del indigenismo y has hablado del racismo si te das cuenta cuando estos movimientos indigenistas cuando hablan por ejemplo de ser el ser indígena es un orgullo y un prestigio eso es racismo puro y duro o sea es que si no eres indígena de antepasados indígenas puros no eres buena persona o no eres bueno si precisamente la hispanidad significa mestizaje es uno de los movimientos bueno indigenistas no me contestes que hay mucha gente con la mano levantada bueno y tenemos aquí a alguien que pone usuario pero yo creo que es nuestro compañero y amigo Cesario adelante Cesario abre tu micrófono y pregúntale al padre Gabriel lo que quieras bueno debo ser yo pero como soy un manazas para estas cosas ahora te cambio el nombre yo no te preocupes bien el amigo Antonio Salón me ha pisado una pregunta a lo cual me alegro porque como tenía dos pero la mía es que en el siglo XIX a principios del siglo XIX el analfabetismo en España alcanzaba el 80% de la población ¿qué importancia pudo tener en este hecho la expulsión de los jesuitas? porque en los años anteriores ese nivel de analfabetismo bueno es algo que tengo que estudiar lo tengo en marcha pero me da que no era tan elevado piense que en el siglo de oro el florecimiento cultural y intelectual que hay en España es notabilísimo la Universidad de Salamanca la Universidad de Calá los autos yo invito a nuestros seguidores que no los conozcan lean los autos sacramentales de Calderón de la Barca que por eso Menéndez Pelayo hablará de los españoles del siglo XVI del siglo de oro como un pueblo de teólogos un pueblo de teólogos evidentemente ya es dado en el clavo esa expulsión de los jesuitas hizo un daño terrible a nivel educativo ahí empieza exactamente a multiplicarse exponencialmente la tasa de analfabetismo en España y cuando romperá será en la segunda parte que es con la desamortización de Mendizábal en 1836 porque los que regentaban los colegios el Estado no tenía tampoco aparte de que no tenía instrumentos tampoco tenía un gran interés el Estado empezaba a mostrar interés por la educación y por la construcción de escuelas públicas o mejor dicho estatales porque todas son públicas muy posteriormente con la desamortización de 1936 todos los colegios que regentaban los religiosos en España que eran muchísimos no solo jesuitas franciscanos carmelitas todos todos se cierran o sea cuando lleguemos a la segunda república en 1931 el 14 de abril cuando lleguemos incluso la dictadura de Primo de Rivera la restauración 1874 75 76 y cuando cuando vaya a finalizar el siglo 19 cuando se inicia el siglo 20 en España el nivel de analfabetismo es tan grande precisamente a causa de que la red de colegios que tenía la iglesia había sido desmantelada por completo con la desamortización de Mendizabán pero previamente había iniciado ese desmantelamiento la expulsión de los jesuitas porque además insisto eran precisamente los colegios donde se formaban las grandes élites de los que iban a ser a su vez profesores abogados arquitectos biólogos médicos claro y toda esa estructura queda completamente anulada muy interesante tu pregunta respecto muchas gracias pues gracias cesario y gracias a ti Gabriel voy a leerte algunas cosas del chat que hay también preguntas por ejemplo nuestro compañero Alberto Ruiz de Oña desde Madrid te hace la siguiente pregunta debía ser cuando estabas hablando de los motivos de la expulsión dice otra de las razones que les achacaban era su apoyo a la rebelión de los guaraníes en 1754 y 1756 que iban en contra del tratado de paz entre Portugal y España porque se delimitaban sus fronteras en América y pregunta Alberto Ruiz ¿qué ocurrió verdaderamente en esa rebelión? eso es lo que sale en la película de la misión de Roland Joffet ese episodio también sale en la película de la misión lo que pasa es que bueno ahí el nexo cronológico se lo toman con cierta libertad pues ahí lo que ocurrió fue que en la teología moral católica y en la filosofía moral filosofía moral que no tiene que ver con la fe ¿vale? vamos a hablar la fe y la teología están unidas pero que estén unidas no significa que estén mezcladas no sé si conocen en Hispana América ese dicho popular que hay en España de juntos pero no revueltos pues eso es en el catolicismo la filosofía y la teología están unidas pero no están mezcladas no están revueltas esos pueblos guaraníes claro hay un elemento en la filosofía moral que es propio de la ley natural del derecho natural y que recoge y desarrolla también la teología católica que es el derecho a la legítima defensa e incluso el derecho a la rebelión entonces si los guaraníes injustamente habían sido desposeídos de sus tierras les amparaba ese derecho a la rebelión para defender lo suyo propio la implicación de los jesuitas en dicho movimiento fue más a nivel justificativo en el sentido teoretico en el sentido en el terreno de las ideas en el terreno de lo que es la lucha propiamente hubo casos aislados muy aislados pero tampoco se podría aquí hablar de una de una participación masiva de la compañía de Jesús o de una asimilación corporativa corporativa piensen que aquí estamos muchas personas y somos muy distintos cada uno de nuestro país y de nuestra madre que incluso en cualquier institución en este caso sea la compañía de Jesús por mucho voto de obediencia que tengan pues no puedes impedir porque si no estaríamos en un régimen totalitario de carácter por ejemplo comunista o nacionalsocialista no puedes evitar que haya miembros que un día u otro deciden hacer una cosa por su cuenta entonces en este tema de los guaraníes que es complejo pero es esto lo que está de fondo la implicación jesuítica fue más a nivel de teorización y de justificación moral de justificación filosófica de justificación teológica más que como instructores de campo o cuadros de mandos militares esto sale en la película de la misión porque si hubo algunos casos concretos que es lo que saca en la película y lo que le hace también tan cinematográfica y a Robert De Niro pues enseñando a los indígenas a luchar contra aquellos que vienen a despojarles de sus tierras pero hay que tener siempre esto muy claro que existe y así lo reconoce la teología moral católica el derecho a la rebelión esto lo recoge santo Tomás de Aquino en la suma teológica existe el derecho a la rebelión cuando hay una serie de causas justas y por eso también existe la legitimación de la guerra justa de la guerra justa que no es otra cosa que el derecho a la legítima defensa la defensa propia extendido a la comunidad política ejercido por la comunidad política es esto que por cierto no sé si lo saben ha sido también por curiosidad el Papa Francisco quiere cambiar la doctrina católica de la guerra justa donde lo recoge no recuerdo exactamente el número del catecismo de la iglesia católica el catecismo oficial creo que es el número 2000 y algo recoge la doctrina católica tradicional de la guerra justa que también fue muy desarrollada por la escuela de Salamanca por los grandes teólogos dominicos de la escuela de Salamanca y también por Francisco Suárez de hecho Francisco Suárez tiene un tratado sobre la guerra justa sobre el derecho a la guerra y de ahí beben estos jesuitas y otros tantos beberán esa teorización de la guerra justa que hace Francisco Suárez el gran filósofo y el gran teólogo jesuita pues el Papa Francisco está deseando quitar y modificar lo que había sido la tradición de teología moral católica justificando con una serie de supuestos muy concretos y muy claros el derecho a la guerra justa y no lo ha hecho al final no se ha atrevido porque al estallar la guerra entre Rusia y Ucrania pues claro si lo cambia por el pacifismo por el que pretendía cambiarlo pues parece que está tomando que no está tomando partida en dicha guerra como como que justo ese conflicto lo que quiero decir es que justo ese conflicto le ha parado de modificar la doctrina católica antigua de siempre tradicional y para por el modelo que él quería que era pues un poco el amor y no la guerra de los hippies ya que has nombrado al papa francisco voy a hacer otra pregunta del chat padre gabriel que nos dice david que fuerza tienen actualmente los jesuitas teniendo al papa de su propia compañía bueno es verdad que el papa está colocando puestos clave en roma a jesuitas todos pero a nivel real la 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 influencia es mínima porque la compañía de jesús hoy en día es una orden acabada una orden que que está hundida y en mil mil novecientos sesenta y dos cuando comienza concibiótica en el segundo la compañía de jesús está tocando techo es la orden masculina más numerosa de la iglesia católica mil novecientos sesenta y dos que es cuando toca techo tiene treinta y seis mil miembros es un número es el número más alto de jesuitas que he habido nunca en la historia treinta y seis mil miembros insisto con con presencia en los cinco continentes en todos los campos en todos los campos que puedan imaginarse ahí estaban jesuitas trabajando y a partir del sesenta y cinco cuando termina la matica en el segundo la compañía comienza a desintegrarse comienza a hundirse hay un giro hacia el marxismo hay un giro hacia el hacia el modernismo hacia el liberalismo hacia todas las corrientes teológicas más progresistas las vocaciones de la compañía de jesús se hunden por completo los noviciados y los centros de estudio para las vocaciones se cierran y se malvenden y los jesuitas han pasado de tener 36.000 miembros en 1962 a hoy en día que creo que son 14 14-15.000 y esos 14 o 15.000 la media de edad son más de 80 años son más de 80 años luego lo más probable es que en los próximos 10-15 años la compañía de Jesús se vea no que siga esa reducción progresiva por edad sino que va a ser todavía más drástica eso no quita que porque hay que diferenciar la presencia física de lo que es la mentalidad y lo que sí tiene la iglesia actual pero que esto es una cosa que se arrastra desde el siglo XIX lo que sí existe en la iglesia actual es una grandísima mentalidad jesuítica y esto no viene del Papa Francisco esto viene insisto del siglo XIX desde que el Pío VII después del hundimiento de Napoleón restituye a los jesuitas los jesuitas empiezan a subir como la espuma y sobre todo a partir del Vaticano I concibe Vaticano I 1870 la iglesia cada vez tiene más influencia de la ideológica de los jesuitas y termino ya ¿dónde se ve eso? pues que precisamente a partir del Vaticano I en 1870 a partir de ese concilio ecuménico lo que se ha hecho en la iglesia es sustituir la verdad por la autoridad esto es muy jesuítico la sustitución de la verdad por la autoridad los jesuitas hacen muchísimo hincapié en la obediencia porque si a Ignacio lo llora un militar para que un ejército funcione tiene que haber obediencia si cada uno hace lo que le da la gana y no obedece al superior es imposible ganar cualquier batalla ganar cualquier guerra y coordinarse mínimamente entonces esto es lo que ha ocurrido sobre todo y a un nivel creciente en la iglesia desde el Vaticano I por influencia de los jesuitas la sustitución de la verdad por la autoridad no ha habido problema en la iglesia mientras la autoridad ha sido católica empieza a haber problemas cuando en el Vaticano II empieza a haber obispos que ya están en desacuerdo con elementos centrales de la fe católica de la dogmática católica y esto está haciendo ya está explotando por todos sitios cuando ya tenemos un papa que está en evidente desacuerdo y confrontación con verdades fundamentales del catolicismo pero la raíz es esta la sustitución de la verdad por la autoridad bueno vamos a dar paso a Lucas Guix adelante Lucas abrítame un micrófono y pregúntale al padre Gabriel dile por favor desde donde le va esa pregunta hola pregunto desde Barcelona muchas gracias quisiera saber cuál es la relación entre los jesuitas y la escuela universalista del siglo XVIII si podemos reivindicar a la escuela universalista del siglo XVIII para defender la hispanidad muchas gracias hay una dependencia indirecta en tanto en cuanto que algunos autores de esa escuela universalista pues o han estudiado en colegios jesuitas o han leído a los grandes ¿cómo decirte? a los biólogos jesuitas exploradores José de Acosta por ejemplo jesuita del siglo XVI en Perú que fue mano derecha de Santo Toribio de Moro Ovejo pues este hizo este escribir una historia natural que tuvo mucha repercusión la escuela universalista hasta donde yo conozco hasta donde yo conozco evidentemente no puede prescindir de la obra de los jesuitas porque también piensa que los jesuitas son los que de algún modo unifican el mundo hispánico y antes hablaba de cuando San Francisco Javier llega a Japón llega a Asia luego hay una influencia pienso que más a nivel de ideas es a nivel de hechos a nivel fáctico entonces ¿podemos reivindicar a esta escuela para defender la hispanidad ya que no va tan ligada pero tiene cierta relación con los jesuitas? en tanto en cuanto en tanto en cuanto hay que diferenciar siempre lo que es accesorio de lo que es sustancial lo accesorio colabora a lo sustancial en la medida en que colabore si la finalidad es defender la hispanidad en la medida en que colabore en la medida en que deforme o desenfoque lo que fue la realidad histórica de la hispanidad la realidad cultural de la hispanidad que es lo que precisamente ha funcionado pues en ese sentido en la medida en que no colabore a clarificar esa visión pues hay que tener muy claro la noción de instrumento un instrumento vale en tanto en cuanto absolutizar un instrumento significa al final someter la sustancia a los accidentes someter la causa a las circunstancias no sé si me estoy explicando te estoy liando más sí no sería toda la escuela en sí sino que cosas rescatar de esa escuela digamos exacto muchas gracias muchas gracias a ti Lucas por tus preguntas siempre Santiago Roalcaba desde Perú nos va a hacer ahora una pregunta buenas noches adelante gracias Alberto buenas noches padre Gabriel justamente quería hacerle unas consultas con referente a su exposición usted ha mencionado sobre las misiones que hicieron los jesuitas en Hispanoamérica en particular la que hicieron acá en Perú sin embargo quisiera ver si usted puede ahondar un poco o desplayarse sobre el caso de qué estrategia emplearon los jesuitas para poder en todo caso evangelizar a los indígenas teniendo en cuenta que bueno en estas zonas estaba muy digamos presente el concepto de adorar a la tierra o en todo caso prender culto al mismo Inca ¿no? ¿qué estrategia emplearon los jesuitas justamente para cristianizar a los indígenas? Previa a la estrategia es la realidad que se impone en el sentido de que lo que tenemos a la llegada de los españoles a América es todo un mundo toda una cultura que se derrumba al contacto con otra cultura superior con otra religión superior que no está basada en sacrificios humanos con unas relaciones de justicia y por lo tanto de derecho de derecho y previo al derecho también el deber el deber que eran desconocidas en el mundo precolombino y que la estrategia misional de los jesuitas no habría sido posible previamente como prólogo sin la presencia de los soldados el misionero aislado sin soldados no evangeliza porque siempre acaba siendo víctima de violencias por parte de los indígenas el canibalismo estaba muy extendido por ejemplo en toda Hispanoamérica el soldado solo sin misionero tampoco tampoco evangeliza porque no es su misión propia no se embarca para ir allí para llevar el evangelio sin embargo es la conjunción de ambos la que propicia eso y entonces el misionero evangeliza como misionero y a medida que evangeliza civiliza pero también el soldado como soldado a su manera el carpintero el labrador el herrero cada uno a su manera también llevan a cabo ese evangelio que significa que implica esa civilización por ejemplo algo tan aunque sea un término que no me guste pero bueno algo tan novedoso revolucionario tan novedoso como la abolición de la poligamia los misioneros no se casan pero esa abolición de la poligamia puede hacerse porque los soldados o los españoles que van allí sí que tienen claro que la poligamia no puede ser cristiana ni puede ser tampoco de ley natural luego la estrategia de los jesuitos es un poco la que es puesto a grandes líneas generales trabajar con las élites fundar colegios para que para que esas élites allí puedan adquirir una formación de alta élite y que puedan esas propias élites después con esa formación elevar el nivel cultural y el nivel económico de sus correspondientes comunidades por lo demás el cultivo de la música el cultivo de la música es muy importante una de las cosas que hacen los jesuitas en mucho es enseñar canciones también en el colegio evangelizan por medio de la música en España por ejemplo yo he conocido muchos testigos ancianos cuando los jesuitas allá por los años 40 después de la guerra de la guerra civil aquí pues como habían asesinado a 7000 sacerdotes los tres años de segunda república y guerra son asesinados en España 7000 sacerdotes 7000 sacerdotes 13 obispos y 300 religiosas pues hay muchos pueblos que no tienen que no tienen sacerdote entonces hay jesuitas que van haciendo misiones de pueblo en pueblo y hablo de los años 40 del siglo XX yo he conocido muchos ancianos que me lo han contado y una de las cosas que hacían los jesuitas cuando llegaban a un pueblo donde el sacerdote había sido martirizado había sido asesinado pues es que una forma que tienen de la catequesis a los niños es enseñándoles canciones y con las canciones les aprenden pues las oraciones principales aprenden el credo aprenden los mandamientos aprenden los sacramentos bueno pues por ahí van mucho los jesuitas con esa labor musical y con esa labor también artística evidentemente dentro de esos colegios jesuitas de las universidades jesuíticas para los para la élite de los jefes indígenas ahí también porque esto es un elemento muy propio de los jesuitas hay una selección los jesuitas eran grandes seleccionadores y por eso en los jesuitas cada uno estaba en el puesto adecuado para él es decir el que tenía un carisma de estudio no le mandaban hacer otra cosa el que tenía un carisma de predicación no le mandaban hacer otra cosa no sé si me estoy explicando bien el que tenía carisma por ejemplo y tenía un gran don y un gran oído musical ese jesuita le destinaban para la cuestión musical pues esto es lo mismo que hacían en sus colegios el chico que había en sus colegios que tenía aptitudes para la música o que tenía aptitudes para la pintura o que tenía aptitudes para la literatura o que tenía otro tipo de aptitudes a ese chico se le encaminaba en esa dirección para que pudiera dar todo rentabilizar al máximo sus posibilidades y esto es otro de los ingredientes de la pedagogía jesuítica Muchas gracias padre Gabriel voy a recomendar a todos los que quedan por preguntar por favor que como le hemos dicho al padre Gabriel que máximo a la una de la madrugada que ya está bien había que cortar porque por respeto al ponente vamos a intentar ser breves con las preguntas de acuerdo hay un usuario que se llama no sé si son siglas o que es el diminutivo de su nombre que tiene también levantar la mano pues adelante haz tu pregunta al padre Gabriel dinos desde cómo te llamas y desde dónde hablas buenas noches hola buenas noches soy Joana de hecho Joana es Jo de Joana buenas noches adelante bueno acá hay en México muchas leyendas urbanas sobre los jesuitas y sobre algunas órdenes que llegaron a crear ellos entre la más importante sería la orden de los Guadalupe que al parecer participó con la independencia de México me gustaría saber qué tan cierto sería eso porque la ponen como fundada en 1808 pero que tiene orígenes desde antes de la expulsión de los jesuitas bien al ser suprimidos en 1773 por el papa Joana al ser expulsados de los territorios del virreinato de Nueva España de México en 1767 cuando los expulsa de todos los territorios de la monarquía hispánica Carlos III pero la influencia que pudieran tener en los movimientos de emancipación de México porque son son dos sacerdotes en México los que los que protagonizan el movimiento de emancipación evidentemente hay elementos de formación jesuita en estos dos sacerdotes que son los protagonistas ahora es que no recuerdo los nombres porque ya como es un poco tarde se me está empezando a apagar ya las pilas pero lo que hay más de influencia en estos dos sacerdotes de la emancipación en México son corrientes liberales corrientes corrientes de influencia ilustrada corrientes de influencia ilustrada y es más el predominio ideológico que hay en ellos es verdad que muchas veces como tú decías leyendas urbanas es verdad que muchas veces los jesuitas en parte porque creo que ellos ellos lo han en parte un poco ellos lo han motivado aquí hay que hay que reconocer la parte de cada uno en parte ellos mismos lo han lo han motivado los jesuitas ciertos motivos movimientos de intrigas pero también es verdad que muchas veces se mezcla una gran imaginación y una gran historia ficción que magnifica hechos con cierta relevancia o con cierta verosimilitud o con cierta realidad pero que los convierte en algo como muy absoluto y muy central es posible que hubiera cierta influencia jesuítica pero creo que a veces se magnifica demasiado porque si realmente los jesuitas hubieran dispuesto de todo el poder o toda la influencia o esas redes de conspiración que muchas veces se les atribuye de forma legendaria no habrían sido machacados ni disueltos con la facilidad con que se les machacó y se les disolvió insisto en Portugal en Francia en España en todas las monarquías católicas y hasta por el mismo papa no sé si te he podido responder pero es lo que de hecho es que el punto acá es que la expulsión en México fue porque ellos apoyaban mucho la emancipación y defendían mucho los derechos de los indígenas cosa que no le gustaba a los criollos entonces dicen que por eso los expulsaron pero que en realidad es como esta emancipación viene desde los jesuitas es un rollo súper de mucha leyenda urbana que en México pero en realidad se difunde mucho incluso en redes sociales pero Johanna los misioneros todos no solo los jesuitas los franciscanos los dominicos los agustinos los carmelitas aunque también hubo en menor medida carmelitas capuchinos también de gran después todas las órdenes religiosas todos los misioneros siempre tuvieron muy metido en el en lo más hondo de su mente que su labor sacerdotal su labor evangelizadora implicaba la defensa del derecho del indio porque además porque esa había sido la encomienda que le había hecho la iglesia a España a los reyes católicos por eso reciben los reyes católicos en 1493 el título de católicos porque Alejandro VI les encomienda la evangelización de américa porque la santa sede no o sea el vaticano la iglesia no tiene instrumentos ni dispone de personas ni de infraestructura para hacer eso y como los reyes católicos recuerda el codicilio ese anexo al testamento de isabela católica como los reyes católicos toman muy a pecho la defensa del indio y la equiparación del indio como un súbdito más de la corona española al mismo nivel que un extremeño un vasco un catalán o un andaluz los misioneros de generación en generación era algo que les inculcaban de forma muy insistente no solo a los jesuitas a todos los religiosos es decir la justificación la justificación la legitimidad por la cual los españoles están aquí es porque han recibido un encargo de evangelizar y por lo tanto de civilizar entonces en la medida en que yo no defienda los derechos del indio en la medida en que yo no vele por la salvación del indígena que como no es un ángel sino que tiene alma pero también tiene un cuerpo ni es solo un cuerpo ni es solamente alma es una unión de alma y cuerpo en la antropología cristiana pero tengo que defender también sus derechos que son además derechos de justicia derechos naturales y por eso el derecho de indias la teorización de Francisco de Vitoria el derecho de gente que puede ser hay registrados hay registrados también testimonios en diversos en diversos virreinatos de Hispanoamérica en la que religiosos de distintas órdenes no diré que apoyara los movimientos de emancipación pero si es cierto que su defensa del indígena les llevó a enfrentarse con los criollos porque sabían que la defensa del indígena corría del principal promotor que era la corona española también el problema es lo que os he dicho antes en la exposición el problema es cuando la corona española ya no ve aquellas tierras americanas como virreinatos como provincias en pie de igualdad que los territorios de la metrópoli sino que las ve como como colonias entonces si te das cuenta están entre dos fuegos cruzados están entre el fuego esos misioneros se encuentran entre el fuego cruzado de los criollos que quieren administrar apoderarse de esas tierras y administrarlas de forma injusta de forma injusta reduciéndolas a colonias y está los gobernantes empezando por el rey en la metrópoli que es esa precisamente la visión que tiene sobre esas tierras norteamericanas perdón americanas las de una factoría colonial entonces están en una visión están en un terreno los misioneros todos no solo los jesuitas los jesuitas eran los más famosos y los que tenían más renombre y los que bien pero en todos al final estaban en ese barco defendiendo a unos indígenas contra unos criollos que quieren apoderarse de todo lo que tienen y contra una monarquía borbónica que solo aspira a explotarlos en beneficio de la metrópoli es muy complejo hemos recuperado la conexión con Carlos Cruz que antes se nos había caído la línea se le habría caído Carlos acaba la pregunta o mejor dicho vuelve a formularse al padre Gabriel por favor ok bueno Carlos Cruz de Valencia de Venezuela que decía que yo hace aproximadamente dos años había revisado una serie de documentos porque escribí un artículo sobre las misiones en el estado actual estado de California Estados Unidos y ahí me encontré con unos hechos particulares debido a los en ese momento mediados del siglo XVIII los conflictos que se presentaron entre los jesuitas y las autoridades civiles y militares de la monarquía a tal punto fue el conflicto que hubo informes enviados desde allá a la corona quejándose de la situación porque llegó un momento en que de hecho los jesuitas tenían hasta más autoridad y poder que las mismas autoridades civiles y militares en ese momento en esta en esta zona de Estados Unidos ese ese hecho fue particular o que usted sepa en solamente en California u ocurrió en otros lados de América en las reducciones del Paraguay en las reducciones del Paraguay también aquí aquí se introduce un elemento más en la ecuación muy interesante con tu pregunta y es que los jesuitas eran muy odiados no solamente por los enemigos de la iglesia por eso el movimiento ilustrado anticatólico enciclopedista masonería sino que también dentro de la iglesia católica eran muy odiados ¿por qué? pues en primer lugar no olviden una verdad fundamental y es que existe la envidia y que la envidia es un pecado muy democrático un pecado muy democrático porque nos para empezar lo más democrático yo siempre digo que lo más democrático que es es el pecado porque nos iguala a todos nos iguala a todos entonces esa envidia se dio había envidias dentro de la propia iglesia hacia la orden jesuítica insisto porque era pues la más famosa y la que te daba más renombre la que era más favorecida la que también esto es importante la que tenía más mártires no solamente la que tenía más influencia social la que tenía más hombres sabios de letras no también es la que tenía más mártires y también la que tenía más santos piensen que los jesuitas tienen un calendario propio de santos y de mártires tienen tantos santos tantos mártires en la orden que tienen para hacer un calendario de 365 días al año sólo de los suyos sólo de los suyos sino incluir al resto de santos entonces es verdad que los jesuitas se extra se extralimitan se extralimitan en california y se extralimitan en el paraguay de hecho había un chiste en españa que decían que los jesuitas iban a tu casa a pedirte un un clavo para colgar ellos un cuadro luego te pedían el martillo luego te pedían un cuadro y al final te acababan pidiendo la casa entera bueno pues esos abusos también hay claro piensa que cuando se realiza una acción de estas dimensiones como es suprimir la compañía de jesús a nivel universal como es la expulsión de la compañía de jesús de todos los territorios de la monarquía católica hispánica hay que buscar elementos justificativos los elementos justificativos a veces son estos episodios locales que tienen más o menos una trascendencia limitada porque tampoco tiene una trascendencia muy importante tanto en California como en el Paraguay ni California ni el Paraguay si te paras a pensar ni California ni el Paraguay eran el centro del imperio era más importante México era más importante Perú era más importante Sevilla era más importante Nápoles o Flandes pero bueno digamos que a nivel de justificación jurídica pues siempre también se intenta buscar algún episodio que se pueda esgrimir y esto es uno de ellos nos quedan cuatro preguntas y nueve minutos vamos a ver si somos capaces de hacerlo Gabriel tengo que decirte que has sido uno de los últimos ponentes que más expectativas ha levantado que más gente está aguantando conectados indietro que hay más de 70 participantes y me parece que debes de tener el récord de este último año de preguntas la gente está en el chat venga hacerte preguntas y aquí la gente te levanta la mano así que no me queda otra opción que invitarte formalmente a una segunda charla ya veremos cuándo pero esta vez como decía aquel escritor para hablar de tus libros no de los jesuitas sino para hablar de tus libros bueno queda hecha la invitación vamos con la siguiente pregunta Alejandro Alejandro por favor abre tu micrófono y dile al padre Gabriel desde donde le vas a preguntar buenas noches padre que gusto saludarle le saludo desde Cádiz de Quito que honor bueno antes que nada quisiera obviamente cuando termine o cualquier momentico que tenga que por favor me de su bendición por favor y segundo que le quería preguntar padre le he escuchado varias veces hablar de la ilustración pero que criterio le merece a su persona a su merced cuando uno indaga por ejemplo a René Descartes y su conexión con la formación jesuítica que él recibió en Francia y obviamente las implicaciones que tuvo el pensamiento la filosofía que él generó a partir del siglo dieciséis diecisiete y posteriormente lo que se va a venir entonces esa sería mi pregunta en específico padre sobre cuál es vuestro criterio sobre la formación jesuítica que tuvo René Descartes que es obviamente considerado el padre de la filosofía moderna muy amable padre muy interesante tu pregunta es cierto Descartes se forma con los jesuitas en el colegio de la Flesch que es uno de los más o el más colegio prestigioso de toda Francia de su época en cierto modo en cierto modo la filosofía cartesiana no deja de ser el jesuitismo convertido en filosofía en cierto modo por ejemplo a mí me hace mucha gracia en Descartes cuando habla del genio maligno el genio maligno y si vas a los ejercicios a Ignacio verás el equivalente que tiene ahí sobre el genio maligno cuando habla del demonio y demás eso me hace mucha gracia uno de los elementos que están patentes en Descartes también es su voluntarismo su voluntarismo y si te das cuenta el propio San Ignacio es muy voluntarista y la compañía de Jesús está basada mucho en el voluntarismo en el voluntarismo claro Descartes es el padre del racionalismo moderno del racionalismo moderno pero ese racionalismo uniendo con lo que acabo de decirte tiene un componente muy fuerte del voluntarismo porque Descartes es el que decide que aquí que pienso luego existo o sea que la existencia depende de lo que yo pienso o sea depende de mi voluntad o sea la realidad objetiva no existe es lo que yo subjetivamente pienso porque yo soy el que tiene voluntad si te das cuenta hay muchos elementos de filosofía cartesiana que están relacionados con la espiritualidad y con el espíritu de la compañía de Jesús lo que pasa es que bueno Descartes hizo una lectura particular porque siempre como tú bien sabes siempre se considera católico católico apostólico y practicante de hecho él piensa que su filosofía es precisamente una refutación de filosofías contrarias sobre todo protestantes porque le combatió la guerra de los 30 años y fue consciente de lo que había sido de lo que estaba siendo la implantación del protestantismo en media Europa al menos pero evidentemente la lectura que hace Descartes de elementos jesuitas para la modernidad se puede conectar directamente en parte sí y en parte no es un poco también como Francisco Suárez Francisco Suárez hace una lectura de Santo Tomás muy particular en la que en algunos elementos continúa sigue Santo Tomás pero muchos elementos Francisco Suárez las disputaciones metafísicas se desmarcan muchos elementos de Santo Tomás y ahí a él como que aporta una corriente filosófica muy interesante que luego como bien sabes será seguida por por Spinoza será seguida por otros filósofos importantes bueno no sé si te he respondido pero piensa que la propia compañía de Jesús es la primera orden moderna de la iglesia es decir todas las congregaciones religiosas han tenido coro es decir toda comunidad se junta un montón de horas al día y durante momentos arreglados concretos a rezar durante horas los jesuitas no tienen coro son la primera orden sin coro y entonces cada uno va por su cuenta a trabajar sí en comunidad de acuerdo pero cada uno va por su cuenta a trabajar entonces que los jesuitas sean la primera orden moderna que se compone y funciona de una manera distinta a lo que habían sido las órdenes religiosas hasta entonces eso unido a cierto enfoque de esa formación larguísima de la que os he hablado de 14 años es que se dice pronto 14 años de formación hace que la propia compañía de Jesús que se le ha colgado el San Benito a nivel histórico de reaccionaria por contrarreformista por contrarreformista pero aunque fuera reaccionaria porque era contrarreformista no significa que no estuviera precisamente abierta a todas las corrientes de pensamiento de su tiempo y por lo tanto estuviera más no quiero decir influenciable pero sí más preparada para dejarse sí influir por las corrientes de su época gracias gracias padre Gabriel vamos a dar paso ahora a Domel Jesús Silva López por favor abre tu micrófono y dile al padre Gabriel desde donde le vas a hacer la pregunta y que se prepare Marco Muñoz para ir acabando ya hola buenas noches ¿me escuchan? sí adelante bueno primero que todo felicitarlo padre por su excelencia ponencia y su paciencia se ve que la religión de la vocación de religioso la lleva en las venas lo saluda desde Caracas Venezuela y mi pregunta es como bien se sabe colonia sacramento en Uruguay estuvo 90 años como casi 100 años como colonia portuguesa pero en eso en en conflicto que hay por esa colonia se enfrentan jesuitas portugueses contra jesuitas españoles que creo que están apoyadas por las misiones del guaraní ese conflicto entre religiosos de la misma orden se debió más a cuestiones nacionalistas evidentemente evidentemente aunque es una cuestión que los jesuitas siempre intentaron cuidar mucho y por eso durante esos 14 años de larga formación jesuita la orden te destinaba a distintos lugares porque es una si esos 14 años de formación jesuítica esto es lo que se llama la ratio studiorum es decir el sistema de formación de estudios que se implanta la compañía de Jesús en el siglo XVII con el general Claudio Acuaviva y que se mantiene hasta el concibo Vaticano II o sea se mantiene prácticamente 400 años y cuando con el Vaticano II se abandona es cuando la compañía se viene abajo de tal modo que hoy en día si alguna vez alguno de ustedes se encuentra con un jesuita de 50 años para abajo no piensen que es ningún erudito porque no lo es no lo es los antiguos jesuitas que ya están prácticamente todos fallecidos los que se formaban antes del Vaticano II antes de los años 60 eso sí siguió en el plan antiguo de estudios este plan que les decía de Claudio Acuaviva que tiene 400 años eso sí que eran auténticos eran auténticas enciclopedias con patas eran enciclopedias andantes pero ya ya esto se acabó entonces en ese largo proceso de formación se va moviendo a los jesuitas para evitar cualquier tipo de apego nacionalista entonces un español parte de su formación la podía hacer en España pero parte de su formación era en Italia era en Alemania era en Bélgica era en Francia para que tuviera una visión lo más católica en el sentido etimológico de la palabra lo más universal posible lo más abierta posible y para que cualquier resquicio de sentimiento hacia su patia de origen no que quedara castrado porque no se trata de castrar sino que sí quedara subordinado a una misión superior lo que pasa es que lo que antes os comentaba lo más democrático que existe es el pecado porque el pecado no es igual a todos e incluso jesuitas de la misma orden pues se podían perfectamente pegar por estas cuestiones de sus territorios de origen padre Gabriel casi lo hemos conseguido última pregunta gracias gracias a ti Dommel Marco Muñoz adelante con tu pregunta que ya vamos fuera de tiempo adelante dile al padre Gabriel desde donde le llamas Bolivia me parece muy buenas noches gracias por darme esta oportunidad si les habla Marco Muñoz desde Santa Cruz audiencia de charcas hoy Bolivia tengo una consulta yo leí una vez un artículo sobre una de las causas de la expulsión de los jesuitas fue el motín de esquilache que se llevó a cabo en marzo de 1766 donde grupos de poder esos nobiliarios y eclesiásticos organizaron podría decirse un golpe de estado estaban en contra del primer ministro del rey Carlos III el conde de esquilache y bueno organizaron esto hubo un motín se logró desactivar este motín y exactamente casi un año después es que se se los expulsa a los jesuitas de todo el imperio ¿no? eso quería saber qué tan cierto es o o algo más de detalles al respecto muchísimas gracias nunca se ha demostrado en en trescientos años prácticamente nunca se ha demostrado la participación la implicación de los jesuitas en el motín de esquilache has hablado de golpe de estado son palabras muy muy fuertes no fue un golpe de estado el intento sino que se pretendió era que fuera el monarca el que expulsara a esquilache el que se quitara de medio esquilache eso sí la revuelta es una como tú bien has dicho es una revuelta nobiliaria de 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 la nobleza contra la burguesía que está ascendiendo esa burguesía que está ascendiendo que tiene unas ideas más ilustradas que las de la nobleza pero claro normalmente esa nobleza se había educado en colegios jesuitas tenía jesuitas como confesores acudía a los templos jesuitas y como pues que tenían a los jesuitas como su referente moral su referente espiritual es lo que van a emplear para achacar a los jesuitas que hubieran sido los los ideólogos o los causantes o los promotores de este motín de esquilache pero yo dudo mucho yo dudo mucho y aquí a la vista de los documentos históricos de los distintos investigadores que han tratado la cuestión tanto en el ámbito civil catedráticos civiles como desde el ámbito eclesiástico catedráticos de historia eclesiástica ninguno incluso hasta los más antijesuitas o incluso hasta los más anticatólicos ninguno de ellos puede basarse en ninguna prueba documental que haga una relación directa lineal entre este motín de esquilache y cualquier tipo de participación o influencia jesuítica yo a la luz de lo que sostienen todos estos investigadores después ya te digo casi de tres siglos de investigación y no haberse podido encontrar ni un solo prueba ni un solo documento de que estuviera implicada la compañía de Jesús creo simplemente que pues simplemente los jesuitas eran o estaban en el bando en el bando de la nobleza pero por su propia misión educativa y por su propia trayectoria histórica y bueno pues digamos que le salpicó que le salpicó pero una causa directa yo no creo que fuera porque evidentemente tienes que pararte a pensar en la proporcionalidad no hay una proporcionalidad tal como para expulsar toda la orden para expulsarla también de América para pedir al papa que la disuelva bueno para pedir para exigirle al papa como le exigen también la corte española que disuelva a la compañía de Jesús es desproporcionado porque si recuerdas al final el motel de esquilaxe es por una capa y un sombrero por el recorte de las capas y y el sombrero que quería modificar este este ministro italiano bueno pues gracias a Marco Muñoz desde Bolivia por su última pregunta al padre Gabriel por su infinita paciencia en responder todas y cada una de las que le han hecho esta noche aquí en esta sala de Ores de Cavite y a todos los asistentes voy a dar paso ahora a Ángel que querrá despedirse de ti y ya vamos a a cerrar la grabación me recuerdo a ustedes que aunque quitemos ya paremos la grabación nos quedaremos unos minutos como lo hacemos habitualmente para charlar amigablemente ya fuera de fuera de grabación Ángel pues adelante cuando quieras gracias Alberto y bueno muchas gracias padre Gabriel por esta magnífica exposición y además por todo el tiempo que la que has estado interviniendo respondiendo uno tras otro y dando respuestas a a todo ¿no? 65 personas a la pasada las 1 de la madrugada en España o sea eso otras veces sí hemos llegado a estar casi a 100 personas como ha pasado contigo pero alguna de la madrugada nunca habíamos tenido 65 personas y eso es porque porque lo que has contado pues es de enorme interés y bueno por lo que tenemos en cuenta en Ero de Cavite y esta casa es tu casa y cuando quieras volver a a darnos otra conferencia pues te recibiremos con la mano te recibiremos como te mereces la verdad es que ha sido un lujo el tenerte hoy aquí y las pruebas son la cantidad de gente que nos ha seguido y seguramente cuando lo subamos a YouTube pues van a ser varios miles muchísimas gracias gracias a ti Ángel y Alberto muchísimas gracias de corazón gracias a ti Padre Gabriel y no te olvides de darnos la bendición luego a todos ahora nos lo haces cuando cerremos la grabación